Buenas tardes con todos, muy buenas noches también. Vamos a dar inicio a este evento Mesa Redonda, Ley de Contrataciones y sus efectos a 25 años de su creación. Como primer número vamos a escuchar el himno del Colegio de Ingenieros del Perú. Adelante por favor con el himno. Gracias por ver el video. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesarnos antes traspasamos, tanto real sustento a multitud. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul. Y peruano a la selva y peruano. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos. Desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos. Trabajando juntos lograremos. Desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima. Sigue estas recomendaciones para estar más seguros. Desinfecta tus manos frecuentemente. Recuerda que está prohibido ingerir alimentos. Recomendamos mantener una distancia de 1.5 metros. Utiliza doble mascarilla para protegernos entre todos. Al toser o estornudar, cúbrete con tu brazo. Salgamos en orden, manteniendo la distancia. El Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, cuida tu salud. Muy bien, a continuación vamos a, de acuerdo al protocolo, hacemos, vamos a, a que el Ingeniero, el Presidente del Capítulo de Ingeniería Civil, Ingeniero César Torres, pueda, este, darnos las palabras de bienvenida al público presente y a los expositores. Ingeniero César Torres, por favor, adelante. Gracias. 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 Muy buenas noches, público asistente. Primero, darles la más cordial bienvenida al Señor Decano, el Ingeniero Roque Benavides Ganosa y a los expositores que esta noche nos van a acompañar, al doctor Ricardo Gandolfo, al doctor César Candela, al ingeniero Walter Vicente y al ingeniero Carlos López. Muchas gracias por su asistencia y por su colaboración con el capítulo de Ingeniería Civil que esta noche ha organizado a través del Comité de Ley de Contrataciones del Estado este evento que es una mesa redonda de la Ley de Contrataciones del Estado y sus efectos a 25 años de su creación. Esta noche contamos con la presencia de expertos en este tema que nos van a hablar justamente de la evolución que también ha tenido la Ley de Contrataciones del Estado y también escuchar propuestas de mejora que esta ley también puede tener. Comentarles que a través del Comité de Ley de Contrataciones del Estado ya se vienen llevando a cabo una serie de eventos de manera virtual. También ya hemos organizado o se ha organizado un evento presencial hace unos meses también justamente para analizar los problemas de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo también el Comité viene realizando un trabajo bastante arduo en propuestas a través de informes técnicos que la intención es poder elevarlos a la OCE también para que estas propuestas a través del Consejo Departamental de Lima se pueda implementar. Entonces el objetivo que venimos llevando a cabo es justamente colaborar con la OCE para que las mejoras se puedan dar. Bien, a continuación quisiera dar la bienvenida y también invitar al ingeniero Roque Benavides a que nos brinde unas palabras también como decano del Consejo Departamental de Lima. Muchas gracias, ante todo mil disculpas. Yo le dije al ingeniero César Torres que comience a las 7, pero en fin, iba a llegar puntual y ahora quedé desprotegido de la puntualidad que normalmente nos caracteriza. Les puedo asegurar que tratamos y pretendemos ser lo más puntual posible por respeto a las personas que llegan puntuales. Así que, sin más, decirles que este evento tiene una especial relevancia. Es evidente que actualmente nuestro país viene incrementando su presupuesto año a año y que para el 2023 también tendremos un incremento del presupuesto, pero no se logra mejorar la ejecución. No se logra mejorar la ejecución a nivel de Lima, a nivel del país, yo diría que especialmente a nivel de las regiones. Y el Colegio de Ingenieros tiene pues una responsabilidad de dar su opinión, hacer sentir al gobierno de que necesitamos la obra pública, así como la obra privada. Yo soy esencialmente una persona de sector privado, pero la obra pública es muy importante. Yo toda la vida he escuchado que necesitamos de más obras de infraestructura que le corresponden al Estado. Si uno analiza la constitución política del Perú, el Estado debe ocuparse de salud y nutrición, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia. De eso se debe ocupar, infraestructura básica. Lo menos que podemos pedirle es que haya mucho mejor infraestructura. Conversaba con alguien hoy día que, quién sabe, perdemos de vista la mejor carretera que podríamos tener, que es el mar Pacífico, el mar de Grau, que podría tener cabotaje y que no lo utilizamos. También ese tipo de obras, pero para eso se necesitan puertos, se necesitan infraestructura. Uno de los factores, sin duda, es el marco legal vigente. La ley que en tan solo seis años se ha modificado en tres oportunidades, haciendo evidente la carencia de la política pública clara en materia de contratación pública. Este evento tiene como objetivo escuchar a diversos expertos, amigos queridos que dan de su tiempo, hasta compañeros de universidad de toda la vida, don Carlos López, que generosamente van a venir a hacernos sus comentarios con toda la experiencia que ellos tienen. Y tenemos que escuchar las necesidades que tiene nuestro actual marco y sus antecedentes y estoy seguro que ello permitirá proponer desde el Colegio de Ingenieros diversas propuestas que permitan reactivar más de 30.000 millones de soles en obras paralizadas. 30.000 millones de soles. Ustedes se imaginan cuánto crecería el Producto Bruto Interno del Perú, cuánto beneficio tendríamos para tanta gente en nuestro país. Generar también una mayor participación de nuestros ingenieros. Nosotros nos debemos en este Colegio de Ingenieros a los ingenieros del Perú y por lo tanto también tenemos que buscar que haya más chamba para nuestra gente porque las universidades forman profesionales de primer nivel y nosotros podemos demostrar esa calidad. Hay que proteger también al sector de construcción nacional evitando, claro, está la mala práctica y fortaleciendo la lucha contra la corrupción. No puede ser que obras, quién sabe, me toca un poquito, obras como Chaimochik, claro, la tenía Odebrecht, sí, al 80% de avance de obra y la paralizan. ¿Quién va a tomar una obra al 80% de avance de obra? ¿Quién va a asumir los riesgos que significa tomar una obra que la ha hecho otra persona? Lo inteligente es solucionar los problemas, por supuesto, retener los fondos que se tengan que retener, luchar contra la corrupción de que no vuelva a suceder, pero paralizar una obra al 80% de avance de obra, eso es un absurdo. Hay que incluir modelos de éxito como los PMO, los contratos NEC y la Junta de Resolución de Disputas que han sido utilizadas con éxito en la ejecución de las obras de los Juegos Panamericanos y ahora 6.000 millones de soles de obras en la reconstrucción con cambios. Pareciera que la reconstrucción con cambios no avanza a la misma velocidad de los panamericanos, pero es evidente que esa ha sido una buena alternativa. El otro día fuimos a visitar en el Ministerio de Transportes a los encargados de la nueva carretera central y estuvimos con algunos de los franceses. Bueno, algunas ideas tienen y pareciera que eso pudiera ir avanzando. Hay que evaluar si es conveniente o no que se sigan utilizando o no esos convenios con organismos internacionales. Lo ideal es que no existan, eso es lo ideal, pero lamentablemente hemos quedado mal demostrando de que el Club de la Construcción, el tema del avallato, nos han impactado muy negativamente. Yo creo que tenemos que salir de ese marasmo y poder avanzar y demostrar que nuestras empresas de ingeniería, que tienen tantos años, puedan demostrar que tienen la calidad para desarrollar esos proyectos. Descentralizar y fortalecer las funciones del organismo supervisor de contrataciones, la OCE, la OCE 7, en fin. Fortalecer la capacitación en gobiernos regionales y locales en materia de contratación pública. Es evidente que tenemos muchos temas de qué tratar y quién mejor que el Colegio de Ingenieros para levantar su voz. Yo sinceramente creo que a veces esperamos que el Estado haga muchas cosas, pero el Estado no se va a corregir a sí mismo. Y creo que somos los colegios profesionales, los técnicos, los que tenemos que dar esa voz de oportunidad, de entusiasmo, de optimismo, pero al mismo tiempo una voz técnica que nos permita desarrollar muchos de los proyectos. Sin más, yo declaro inaugurado este esfuerzo del capítulo de Ingenieros Civiles, de mi amigo César Torres, que es un entusiasta colaborador. Yo, César, aprecio mucho tu respaldo, porque tú sabes que el Colegio de Ingenieros tampoco le falta burocracia. Y a veces no nos dejan avanzar como quisiéramos avanzar. Pero gente del sector privado, podemos darle ese toque distinto en favor de los ingenieros y en favor del bienestar que necesitamos generar en nuestro país, porque somos constructores del Perú. Muchas gracias. Agradecemos las palabras y la presencia de nuestro decano, el ingeniero Roque Benavides, por haber inaugurado este importante evento que justamente va a tratar de la evolución y las mejoras que esta ley de contrataciones puede tener. A continuación, quiero presentar a los ingenieros que nos van a acompañar, que son parte del comité de la ley de contrataciones del Estado del capítulo de Ingeniería Civil, que van a llevar a cabo la moderación del evento. La ingeniera Karina Canales, que también es pro-secretaria del capítulo de Ingeniería Civil. Y al ingeniero Pedro Falera, que es el presidente del comité de ley de contrataciones del Estado del capítulo de Ingeniería Civil. Muy buenas noches con todos los presentes. Para poder dar inicio a este evento, vamos a, en primer lugar, a presentar a los expositores y para después explicarles la metodología en cómo va a ser esta mesa redonda. Entonces, empecemos con el primer expositor, por favor. A ver, adelante el doctor Ricardo Gandolfo Cortés. Un aplauso, por favor. El doctor Gandolfo es graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, experto en contratación pública, ha participado en la redacción de la mayoría de los anteproyectos de las leyes y reglamentos aprobados sobre la materia. Autor del proyecto de la primera ley de contrataciones del Estado, es creador del CONSUCODE, de los comités especiales y del arbitraje, como mecanismo obligatorio de solución de controversia, árbitro inscrito en los registros del OCE, Cámara de Comercio de Lima, la PUC, Cámara de Comercio de América del Perú y del Colegio de Ingenieros del Perú. Muy bien, un aplauso. A ver, por favor, adelante. El ingeniero Walter Vicente Montes, por favor. Ingeniero civil, graduado con excelencia en la Universidad Nacional de Ingeniería, con posgrado en reconstrucción en Alemania, con diplomado de arbitraje nacional e internacional, miembro de la nómina de adjudicadores del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro de la nómina de adjudicadores del Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos Ancagua Internacional, asesor de contratistas y consultores en administración de contratos y solución de controversias, autor del libro sobre ley de contrataciones del Estado y su reglamento y participación como árbitro, perito y asesor en más de un centenar de procesos arbitrales ad hoc y administrados por el OSTEC. Un aplauso, por favor. El doctor César Candela Jara, adelante, por favor. El doctor César Candela es abogado graduado en la Universidad San Martín de Porres, con maestría en gestión pública de la Universidad San Martín de Porres, experto en gobierno y políticas públicas, ex miembro del Consejo Directivo del OSE, asesor en la Comisión de Fiscalización, donde se elaboró la ley de contrataciones, asesor en el despacho presidencial, teniendo a cargo la supervisión de redacción del Decreto Legislativo 1017, que cree el OSE y modifica la ley de contrataciones del Estado. Nuestro cuarto expositor, el ingeniero Carlos López Avilés, por favor, adelante. El ingeniero civil, graduado en la Pontificia Universidad Católica de Perú, con estudios concluidos de maestría en administración en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex presidente del Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Actualmente es asesor independiente en temas contractuales de obra, así como en peritajes, arbitrajes y juntas de resolución y disputas, como método de solución de controversias contractuales, tanto bajo normatividad local como internacional. Aplausos, por favor. Muy bien. Bueno, antes de empezar con la metodología de la mesa redonda, quien le habla, agradece de manera especial al ingeniero Roque Benavides, como decano del Colegio Departamental de Lima, al ingeniero César Torres, presidente del Capítulo de los Civiles, a los cuatro expositores, al doctor Ricardo Gandolfo, al ingeniero Walter Vicente, al doctor César Candela, al ingeniero Carlos López, y a la distinguida concurrencia que nos acompaña en este auditorio y a todos los presentes, a quienes nos ven por el Facebook, el canal digital que están transmitiendo en vivo o en directo. Antes de iniciar, quiero comentarles que el Comité de Ley de Contrataciones, luego de organizar varias conferencias y reuniones, analizó que existían a un clamor de cientos de colegas, consultores y contratistas por contar con una ley y reglamento que les permita minimizar controversias, que no les genere restricciones, perjuicios, atrasos, que ya le explicó el ingeniero Roque, que generan un atraso de país en lo económico y en lo de desarrollo, entre otros. En este sentido, ante esta problemática, organizamos el 25 de julio de 2022 un conversatorio de propuestas de modificaciones al reglamento de la ley, en la cual hubo importantes aportes, propuestas, las mismas que ya se informó al Consejo Departamental de Lima para su elevación al OCE. Terminado dicho conversatorio de propuestas, gracias al ingeniero Walter Vicente, que está presente, nos recordó que la ley de contrataciones ya tenía 25 años de creado y que por ese tiempo transcurrido ya meritaba un análisis de sus efectos y plantear propuestas para contar con una mejor ley de contrataciones en beneficio del país. Es así que propusimos llevar adelante esta mesa redonda con todos los miembros del Comité de la Ley y con el apoyo del ingeniero César Torres del Capítulo de Civiles y de nuestro decano Departamental de Lima, el ingeniero Roque, estamos reunidos hoy aquí esperando que al término del evento tengamos conclusiones y aportes muy importantes. A continuación, la metodología es, tenemos ocho preguntas elaboradas por el Comité, preguntas estratégicas, de las cuales vamos a hacer dos preguntas a cada expositor. Cada pregunta tendrá una duración de ocho minutos y luego de ocho minutos los demás expositores podrán complementar o aclarar la respuesta que haya hecho cada expositor. Hemos hecho las preguntas estratégicamente conociendo sus antecedentes de los expositores, calificados expositores que ya lo hemos presentado y luego al final de todas las preguntas y respuestas vamos a recoger las preguntas del público presente con prioridad los que están acá y también los del Facebook. También nuestros representantes del Comité tomarán las principales preguntas y lo trasladamos a los expositores para que puedan responder. Sin más preámbulos, empezamos con esta mesa redonda con la primera pregunta. La ingeniera Karina nos va a empezar. Por favor. Bueno, la primera pregunta es para el doctor Ricardo Gandolfo. ¿Qué nos puede comentar respecto a la evolución de la Ley de Contrataciones y su reglamento desde 1997 a la fecha? Haciendo comparación entre las anteriores normas como el RULCOT para contratación de obras, el RUA, el Reglamento Único de Adquisición para Bienes, Servicios y Suministro y el Reglamento General de las Actividades de Consultoría. Para consultorías con la actual ley vigente de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿podríamos afirmar que esta última representa un avance o un retroceso en el Sistema de Contrataciones del Estado? Sí, claro. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Un saludo afectuoso al ingeniero Roque Benavides, al ingeniero César Torres, a los miembros del Comité de Contrataciones del Estado del capítulo de Ingenieros Civiles. Entonces, para mí es un placer estar con ustedes. Fíjense, lo primero que quisiera decirles es respecto de la Ley de Contrataciones del Estado lo siguiente. En efecto, la Ley de Contrataciones del Estado se promulgó en el año 1997, está cumpliendo 25 años este año. Fue la primera ley, pero a lo largo de estos 25 años han habido, como se ha dicho, modificaciones, incluso nuevas leyes que por fortuna han respetado los lineamientos centrales de la Ley de Contratación del Estado original, que por una circunstancia fortuita tuve la suerte de elaborar su proyecto original. Y esa ley, yo creo que tuvo una virtud fundamental. Unificó criterios, instauró una revolución legislativa en el país, y creó un mecanismo de solución de controversias pionero en el mundo que es la envidia de otros países que muchos países quieren llevárselo, quieren copiarlo. Es un producto de exportación nacional y que lamentablemente aquí en el Perú muchos peruanos queremos eliminar sin entender cabalmente sus alcances y sus efectos. Se habla mucho, como hemos comentado ahora, de una nueva ley de contratación del Estado, y yo siempre digo lo siguiente. Por ejemplo, en materia arbitral, que es lo que digo, la solución clave para resolver todos los conflictos de manera rápida y eficaz y evitar que las obras se encuentren paralizadas, justamente. Para eso, el arbitraje es una solución imprescindible. Pero el arbitraje lo tenemos, por ejemplo, consagrado en la constitución política. En la constitución política del Perú, la actual, la vigente, hay una jurisdicción arbitral. Está consagrada la jurisdicción arbitral. Incluso hay discusión entre los constitucionalistas si el arbitraje es una jurisdicción o no. Pero al margen de la discusión, eso está consagrado. ¿Creen ustedes, por ventura, que una nueva constitución política, como se discute, algunos sectores quieren una nueva constitución, va a repetir esa figura del arbitraje? ¿Va a repetir la jurisdicción arbitral? No lo va a hacer. No solo por la discusión académica, sino porque no, no. El arbitraje es una institución, lamentablemente, que no es querida, que no es entendida. Y cuando ustedes preguntan, uy, el arbitraje, hay que eliminar el arbitraje. Sí, hay que eliminar, porque los árbitros son unos corruptos, a través del arbitraje las obras se encarecen. Nadie entiende nada. Entonces, yo digo, deja la constitución como está, por una cuestión puramente académica. No toques la constitución, porque vas a perder las conquistas que has logrado. Ahí hemos logrado el arbitraje, y gracias a eso, el Perú ha desarrollado una cultura arbitral extraordinaria. Somos sede de eventos arbitrales, somos sede de grandes arbitrajes en el Perú, y eso no puede perderse. Lo mismo ocurre con la ley de contratación del Estado. En la ley de contratación del Estado hemos establecido como mecanismo de solución de controversias el arbitraje. ¿Creen por ventura ustedes que una nueva constitución política, este Congreso o cualquier otro Congreso que venga en el futuro, va a introducir nuevamente el arbitraje, va a introducir nuevamente la Junta de Resolución de Disputas, va a introducir los métodos alternativos de solución de controversias? No lo van a hacer. Vamos a perder todo lo avanzado. Las leyes son dinámicas. Las leyes recogen lo que la realidad le va diciendo que tiene que hacer. Entonces, las leyes se van modificando. A lo largo de estos 25 años, la ley de contrataciones ha sufrido muchas modificaciones. Evidentemente, como toda obra humana, ha tenido avances y retrocesos. Pero ese es el efecto de la ley. Ese es el propósito de la ley. Tiene que actualizarse. Tiene que modernizarse. Tiene que ir recogiendo las experiencias que la aplicación práctica va diciendo. Oye, esto no funciona. Esto funciona de esta manera. Hay que ajustar acá. Hay que presentar un proyecto para ajustar esto. El reglamento tiene que seguir la misma suerte. Eso es lo que hay que hacer. Ustedes me dicen, ¿ha habido avances? ¿Hay retrocesos? Yo creo que hay cosas fundamentales que deben conservarse. La unificación normativa. Nosotros, antes de la ley de contratación del Estado, teníamos el RULCO para las obras, el REGAC para consultorías y el RUA, el Reglamento Único de Adquisiciones para Bienes y Servicios. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? Ustedes me avisan, me van avisando, me van avisando, por favor, porque yo puedo hablar como una matraca acá. Entonces, teníamos una serie de dispositivos. Entonces, los funcionarios públicos tenían que convocar una obra, tenían que ver un reglamento, que además tenía una serie de comunicados, una serie de resoluciones y tenían que buscar un marasmo legislativo y de pronto tenían que convocar la supervisión de esa obra y tenían que irse a otra normativa con otros plazos, con otras cuestiones, todo desordenado. Entonces, esta ley tuvo la virtud de unificar. Había una corriente universal en el mundo, se caminó hacia la unificación legislativa y había leyes de contratación pública en todo el mundo y el Perú tuvo que montarse en esa ola. Pero se hizo eso, se hizo una unificación normativa, se hizo una unificación administrativa y se creyó el CONSUCODE, que es el OSEA actual, el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Se creó eso y se unificó, se crearon tribunales administrativos, ¿verdad que deberían ser salas especializadas para obras, consultorías y bienes y servicios? Pero de repente esas serán las reformas sucesivas que vendrán en el futuro. Pero hay que tener unificado esto y lo más importante, que agotada esa vía para trámites únicamente relativos a los procedimientos de selección, como llaman ahora, antes se llamaban procedimientos de selección, pero bueno, no importa. Para eso surge el OSE y administra justicia ahí. Para lo que viene luego es la justicia privada, el arbitraje, la solución de controversias entre la Junta de Resolución de Disputas, la conciliación. ¿Para qué sobrecargar el Poder Judicial? Hace poco, hace unos meses, en julio, se presentó un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley restableciendo la competencia del Poder Judicial y alegremente lo pone como alternativo al arbitraje, que cada entidad va a elegir si quiere resolver sus conflictos en la vía arbitral o en el Poder Judicial. Y todavía dicen para que sea más rápida la administración de justicia. Dios mío, es una broma de mal gusto. Sabemos que en el Poder Judicial los juicios demoran cuando menos varios años. En el arbitraje, un arbitraje malo, largo, los ingenieros tienen mucha razón en quejarse que están durando cada vez más los arbitrajes, pero un mal arbitraje te puede durar muchos meses, no muchos años. Esa es la diferencia. En el Poder Judicial los juicios te duran años, en el arbitraje te duran meses. ¿Qué hay que hacer con la normativa de contratación pública? Hay que recoger algunas experiencias de la normativa anterior que todavía no se han recogido. Por ejemplo, la adjudicación de contratos a la mejor oferta y no a la del precio más bajo. ¿Por qué el Estado tiene que contratar al más bajo? Si los privados contratamos a la mejor oferta que esté dentro de nuestro presupuesto, tenemos esto, contratamos al mejor abogado, al mejor ingeniero, al mejor médico, pero no lo castigamos al Estado porque el Estado se va a privar de la posibilidad de contratar al mejor. Debe contratar al mejor, no debe estar escatimando. Si tiene plata que pague, que contrate al mejor. No puede ser eso, eso hay que cambiar. Después la garantía de fiel cumplimiento, ahora está en el 10%, antes era el 5%. No puede ser el monto tan alto del 10% y lo peor de todo, debe abrirse la posibilidad para que la garantía de fiel cumplimiento sea sustituida por el Fondo de Garantía de manera permanente. Hay un decreto de urgencia que ya lo permite, que ha sido gestionado, ha sido reclamado por el Colegio de Ingenieros, por una serie de expertos y se ha aprobado, pero hay que ponerlo en manera permanente y debe bajar también al 5%, como deben bajar también las penalidades. No puede ser que las penalidades puedan llegar ahora hasta el 20%, pueden llegar entre penalidades y otras penalidades. No puede ser, porque eso es confiscatorio, y además no es que se trate de proteger al incumplido, a veces pasa que se te atrasa en la presentación de un informe que no tiene ninguna relevancia en el objeto del contrato y te aplican una penalidad y después terminas tu contrato antes del vencimiento del plazo, deberían darte un premio, pero sin embargo arrastras penalidades internas a lo largo del contrato y esas penalidades pueden llegar hasta el 20% del monto del contrato, totalmente confiscatorio. Si te aplican el 20% del monto del contrato, ¿qué objeto, qué interés tienes para seguir con el trabajo? Ya le pierdes interés, ya cambias a tus ingenieros, pones otros ingenieros de menor experiencia, tratas de evitar nomás que te sigan sancionando para que no te manden a los y te inhabiliten, pero la penalidad tiene un efecto de llamarte la atención, la penalidad es un jalón de orejas, oye, estás incumpliendo esto, te falta aquello, pero no es para sacarte del mercado, condenarte, lapidarte, ese no es el objeto de la penalidad. ¿Estamos ya en el tiempo? Bueno, ahí se nos quedan algunas ideas, pero eso por de pronto les puedo ir comentando. Muchas gracias. Gracias, doctor Gandolfo. Como usted indica, nosotros los ingenieros, al menos los civiles, somos los más expuestos, que muchas veces nos inhabilitan. Y el capítulo de ingeniería civil, tenemos que preocuparnos mucho en este tema de la inhabilitación, tenemos que tener una defensa profesional. Gracias, doctor Gandolfo. Continúe. A ver, los demás expositores tienen algo que complementar. A ver, por favor, el ingeniero Walter Vicente. Ahorita van a traer un micrófono, pero mientras tanto, para que lo puedan escuchar. Sí, sí, después llega el micrófono, se lo daremos en su sitio. Disculpen. Solo complementar, ante todo, buenas noches, solo para complementar algo que mencionó el doctor Ricardo Gandolfo, en referencia a que el arbitraje no es querido. Pero el hecho de que el arbitraje no sea querido es porque la información que se maneja en la prensa es tal que se ha satanizado al arbitraje. Para empezar, ¿por qué se generan las controversias? Porque últimamente, ya más de 15 años, es bastante usual que el funcionario prefiera denegarte un derecho para que él no asuma responsabilidad. Él dice, ingeniero, usted tiene razón, pero mejor yo le deniego su derecho y usted me lo gana en arbitraje. Así yo no incurro en ninguna falta y no puedo ser cuestionado mañana más tarde por el Sistema Nacional de Control. ¿Esto qué genera? Esto genera, pues, que evidentemente el Estado va a perder ese proceso arbitral y como pierde la gran mayoría, un alto porcentaje de procesos arbitrales, el Estado dice árbitros corruptos, árbitros vendidos. Ese es el problema y sobre todo cuando hay funcionarios de la Procuraduría que aparecen muy frecuentemente en los diarios publicitándose cada vez que ganan un proceso arbitral diciendo he ganado un proceso arbitral porque el contratista quería obtener beneficios no regulados en el contrato. Madre mía, ¿qué es eso? Una ampliación de plazo no está regulada en el contrato. No solamente está regulada en el contrato, está regulada en la ley de contrataciones. Sin embargo, ocurre eso todos los meses hay alguien que aparece en el diario gestión diciendo eso y eso genera un efecto y hay gente que es la caja de resonancia. Yo sí defiendo el arbitraje. Yo sigo creyendo en el arbitraje. Lo que sí discrepo con el doctor Ricardo Gandolfo es que el arbitraje en Perú no dura meses. Yo que patrocino varios procesos arbitrales con varios contratistas tengo procesos arbitrales que me han durado tres o cuatro años por si acaso. Uno, solamente desde que solicito el arbitraje hasta que se obtiene un laudo. De ahí sigue todavía los recursos de anulación y de ahí sigue todavía el que te pago en cinco años. Entonces, estoy convencido, pleno y totalmente convencido de lo que dice el doctor Ricardo Gandolfo de que debemos defender el arbitraje. Pero también se han generado normas de tal manera de que obtener la justicia un arbitraje que dura en promedio dos años y medio más el recurso de anulación es otros ocho meses, otros doce meses que son tres meses y medio ya me dan mi tarjeta María ya, ya, con esto termino, con esto termino. Ok, muchas gracias, muchas gracias, pero la verdad lo voy a tomar en cuenta. Pero termino con esto, dos años y medio más el recurso de anulación tres años y medio más el pago en cinco años son ocho años y medio estamos hablando de algo muy similar al Poder Judicial 15 años en promedio pero bueno esa doctor Gandolfo y para todos esa no era la idea del arbitraje eso sí estoy plena y totalmente convencido y de acuerdo con el doctor Gandolfo de que el arbitraje es necesario y debemos defenderlo pero también debemos acortar los plazos para que se haga justicia porque justicia que tarda no es justicia muchas gracias Muy bien a continuación vamos a hacer la segunda a ver otra aclaración el ingeniero Carlos López por favor adelante ya llega el micrófono Bien como decía Ricardo los juicios duran décadas los arbitrajes pueden durar años pero la buena noticia es que la Junta de Resolución de Disputas en ocho semanas resuelve las controversias ocho semanas y las resuelve dentro de la ejecución contractual por lo tanto los pagos también se hacen dentro de la ejecución contractual porque la decisión que no se cumple genera resolución de contrato entonces evidentemente hay una ventaja muy grande en el tema de obras que es el que nos interesa a todos nosotros a través de la Junta de Resolución de Disputas que están legisladas en el Perú desde el año 2016 obligatorias desde el 2018 estamos en el 2022 y todavía hay mucha gente que no la conoce o que no entiende o que no sabe de qué se trata pero si entendiesen las ventajas que traen seguramente que la se pondrían del lado de la Junta de Resolución de Disputas el colegio tiene un gran centro que maneja Junta de Resolución de Disputas y les digo ocho semanas eso es lo que toma obtener una decisión en una Junta de Resolución de Disputas que luego se puede arbitrar seguramente pero no solamente ya cobraste la obra ya se terminó también porque solo se arbitrará después de que la obra termine no se puede arbitrar si la obra no ha terminado y mientras que bajo el esquema actual de la ley de contrataciones cuando solamente había arbitrajes uno podía terminar la obra y tener cuatro, cinco, seis, ocho diez arbitrajes a la vez con una Junta de Resolución de Disputas no va a tener ni uno durante la ejecución de la obra y si tiene alguno después será uno solo y nada más lo cual evidentemente es una gran ventaja eso debería complementar Muy bien Bien muy bien está el ingeniero Carlos López con las aclaraciones complementación de este tema tan importante arbitraje Junta de Resolución de Disputas A continuación la segunda pregunta está referido a vamos a hacer la pregunta al ingeniero al abogado al doctor César Candela Doctor Candela teniendo en cuenta ya lo vertido por los expositores en la pregunta anterior ¿cuáles considera que son los principales aspectos favorables y los aspectos desfavorables que tiene nuestra actual ley de contrataciones ¿nos podría señalar las más resaltantes por favor? adelante ¿cómo no? muy buenas noches un saludo a mi amigo el ingeniero Roque Benavides y a los expositores un gusto compartir con ellos al público que nos ve en las redes y al que nos acompaña el día de hoy a ver un tema complementario breve a lo que dijo Ricardo efectivamente la ley de contrataciones cumple 25 años la primera hay un corte importante en el año 2016 la primera ley fue derogada después de varias modificaciones la ley de contrataciones inicialmente tenía el marco de contrataciones tenía tres regímenes una ley de licitaciones internacionales un régimen de bolsa de productos donde se compraran los bienes y una ley vamos a decir de marco nacional ¿no? finalmente se unifica porque lo importante es entender que hay que tener un solo marco actualmente a la fecha tenemos varios marcos tenemos gobierno a gobierno tenemos un marco de convenios internacionales mediante los cuales se licitan tenemos una ley 30.225 que ha sido modificada tres veces en menos de seis años en resumen no tenemos una política nacional pública en contratación pública no la tenemos no tenemos una visión de mediano y largo plazo y sin una visión de mediano y largo plazo no tenemos soluciones claras definidas algo que no se modifique en el mediano y largo plazo viene alguien con una visión distinta y obviamente cambia todas las las fichas de juego y eso obviamente afecta la buena ejecución algo que mencionó Roque hace un momento no hemos logrado un éxito un éxito contundente y al final tenemos obras deficientes obras paralizadas malos expedientes técnicos una falta de capacitación con su code efectivamente cambió su nombre en el año 2008 a través del decreto legislativo 2017 si no era por las facultades que el gobierno obtuvo para poder firmar el tratado libre de comercio con los Estados Unidos no se cuenta con estas facultades y no se crea el órgano supervisor de contrataciones del Estado y no se reducen los plazos y no se crea 12 y no se crea mediante el decreto legislativo 1019 lo que es ahora Perú Compras que es una entidad especializada para comprar bienes ¿saben cuánto empieza a funcionar Perú Compras? en el año 2016 8 años después ¿cómo es posible que una entidad entre a funcionar después de 8 años? claro usted no lo conoce porque obviamente no necesariamente tiene que conocerlo pero participé directamente en la redacción de la norma del 2009 o del 2008 y por supuesto cuando se aprueba la ley 3225 que recién entra en vigencia dos años después perdón el 2014 se aprueba y entra en vigencia con el reglamento es que viene una disposición que recién se asignaba presupuesto para que funcione esta entidad y claro con tanto cambio de presidente y con tanto cambio de ministro de economía es entendible que la norma haya cambiado cuatro veces pero a la fecha con tantos regímenes y tantos marcos lo primero que hay que hacer es ordenar el marco en uno solo en lo máximo posible y bien hace el ingeniero Roque Benavides en recomendar incluir las nuevas experiencias así que lo primero que hay que hacer es establecer el marco con la mayor claridad y eso va a permitir un crecimiento ordenado y por supuesto sacar el mayor crecimiento posible en el país la reconstrucción con cambios asignó 25.500 millones de soles que si en sus cuatro años se hubiera ejecutado con eficiencia hubieran permitido un crecimiento económico anual de 1.5 al año han pasado cinco años y hemos tenido que acudir a la modalidad del gobierno con Gran Bretaña para poder utilizar recién 6.000 millones de esos 25.500 y el gobierno está pretendiendo que 7.000 de los que quedan sean ejecutados bajo el marco de la ley de contrataciones a los gobiernos municipales y regionales que estamos viendo no tienen la capacidad aún de licitar bajo el marco de la ley 3225 Urge entonces hacer varios cambios a la nueva ley incorporar las nuevas modalidades de éxito de los panamericanos o de gobierno a gobierno reducir al máximo los convenios con organismos internacionales ¿por qué? porque escapan a la capacidad del control porque recordemos que es dinero de todos y no hay que ser digamos no hay que desconocer porque si antes teníamos casos de corrupción una vez al mes o un domingo a la semana ahora es por tres turnos mañana, tarde y noche y no son pequeños son grandes y ojo las obras paralizadas no solamente se van a solucionar tal vez con la ley de contrataciones sino que hay otras normas que sacar a nivel de ley para levantar y empezar a ejecutar esos 30 mil millones así que no solamente es la ley de contrataciones el soporte del colegio de ingenieros no solamente es para sacar una nueva ley sino que hay varias leyes que sacar para empezar a ejecutar esos 30 mil millones de soles hay mucho trabajo por hacer el congreso en un solo año no ha sacado una sola norma y una sola ley para resolver este gran problema y el ejecutivo recién con el ministro de economía a través de este proyecto Impulso Perú pretende decirnos más allá de las simpatías o antipatías políticas que no son tema de discusión en este conversatorio que va a levantar las obras paralizadas con un proyecto que se ha sumado a un proyecto de ley que hizo la señora Moyano que en realidad no es cierto porque los gobiernos regionales y locales no tienen presupuesto y a través de un consultor de la controlía o un asesor estuve conversando el día ayer y me dijo doctor es falso lo que está diciendo el ministro no es cierto y todavía está pendiente de debate así que nos están mintiendo lo que es APP y obras públicas no tiene nada que ver con la ley de contrataciones por si acaso así que esos dos reglamentos que se acaban de publicar son otro marco para aquellos que desconocen el tema del marco de contratación pública y tiene que ver con el marco de la infraestructura pública así que creo que hay mucho por hacer más de 20 oficinas desconcentradas de OCE no hicieron absolutamente nada en la reconstrucción con cambio ni siquiera sirvieron para capacitar a los gobiernos regionales y locales ¿cómo es posible? no tenemos un presidente definitivo tenemos un encargado en no sé hace seis meses y hemos tenido más de cuatro ministros de economía en este gobierno independientemente de que me guste o no el presidente ¿cómo es posible que no tengamos un presidente de órgano supervisor de compra del estado que ejecuta más de 200 mil millones para el próximo año? es inaudito todos los domingos vemos reportajes de problemas de ejecución de colegios de hospitales de obras de agua qué bueno que el colegio de ingenieros bajo la dirección del ingeniero Roque esté tomando cartas en el asunto a través de su comité y que por fin se estén generando estos espacios la junta de disputas es un excelente mecanismo de solución el arbitraje por supuesto que sí pero hay algo que también hay que decir hay que democratizar el arbitraje porque tiene que dejar de ser y yo lo digo directamente porque yo no tengo pelos en la lengua no puede seguir siendo un mecanismo de solución de club de amigos como lo sigue siendo porque si queremos una solución integral de obras tiene que dejar de ser una argolla de abogados tiene que democratizarse para que la justicia alternativa sí cuesta obviamente pero no puede ser exclusiva para aquellos que solamente pueden pagarla la junta de disputas cuesta por supuesto que sí pero tiene que dejar de ser tan cara porque hay que pensar en los que necesitan las obras porque nos cuesta todo eso no es la única forma porque solamente perdón dos centros termino dos centros de arbitraje o tres tienen la capacidad realmente grande de distribuir estos centros de arbitraje y resolución de disputas no pretendo ofender a nadie pero creo que estoy pensando en el país antes que un beneficio individual o grupal esos son mis comentarios muchas gracias muchas gracias a ver algún expositor por favor para aclarar acá le paso el micrófono no es para aclarar sino solamente para comentar o para complementar sí comentar sí comentar bueno la exposición de César tiene varios ángulos que invitan a la reflexión pero yo me quedaría con algunos por ejemplo cuando bien dice que está desacreditado del arbitraje es porque la gente no conoce y porque la gente cree que el arbitraje es como un partido de fútbol que cualquiera puede ganar y dicen no el estado gana más el estado pierde más y yo siempre digo eso no es un partido de fútbol o sea lo normal es que gane quien demanda o sea si tú demandas algo es porque algún derecho no se te ha cumplido o sea yo pienso por ejemplo en la esposa que el esposo ha abandonado con los hijos y no le pasa los alimentos la esposa va y presenta un juicio de alimentos tiene que ganar o no tiene que ganar tiene que ganar no es cierto el propietario de un inmueble que alquila y arrienda y el inquilino no le paga los arriendos meses tras meses va al poder judicial y dice este señor no me paga los arriendos demando tiene que ganar o no tiene que ganar tiene que ganar el contratista el que no le pagan una ampliación de plazo va a buscar la justicia reclama que le paguen tiene que ganar o no tiene que ganar tiene que ganar entonces ¿qué nos admiramos de que gane el que demanda? deberíamos admirarnos si es que gana el demandado el que no paga el que tiene a los hijos abandonados el que no cumple sus obligaciones entonces lo normal es que gane quien demanda ahora las estadísticas demuestran en los arbitrajes que del 100% del monto que se demanda los tribunales arbitrales ordenan pagar el 47% menos de la mitad en contratación pública eso quiere decir que los procuradores y los abogados del estado se defienden mejor de lo que pensamos o que algunos contratistas abusan y demandan lo que no les corresponde pero en todo caso ahí está la prueba palpable de que así es y así es incluso en el escenario en que el 90% de los casos el estado es el demandado entonces uno dice oye ¿por qué el estado es el demandado? bueno porque el estado es el que incumple pues doctor Tiempo bueno ok a ver otra aclaración de los demás expositorios a ver ingeniero Walter Vicente un comentario nomás complementando lo que ha dicho el doctor Gandolfo también existe bastante desinformación leí hace poco que en un diario importante que decía que les llamaba la atención que en los laudos que el estado había logrado digamos un laudo beneficioso para el estado no hubiera obtenido ningún beneficio económico pero eso es algo totalmente obvio como dice el doctor Gandolfo el que demanda generalmente un alto porcentaje 90% es el contratista el contratista puede ganar esa demanda y si gana a través de un laudo arbitral va a obtener un beneficio económico va a obtener su derecho que le había sido denegado si por A o B porque no tenía razón o porque llevó muy mal la defensa de sus pretensiones durante el proceso arbitral el laudo no le será favorable pero eso no significa que porque el laudo le es favorable al estado el estado tenga que cobrar el estado sencillamente ganó el proceso arbitral y eso que significa que dejó de pagarle las pretensiones del contratista tiempo muchas gracias eso sencillamente se informa muy mal muchas gracias uno muy cortito en la ejecución contractual el contratista frente a la entidad pública prácticamente la única herramienta que tiene es demandar mientras que la entidad pública frente al contratista penalidad ejecución de fianzas resolución de contrato inhabilitación en el OCE no tiene todas las armas tiene uno mientras que el otro no tiene una sola que es demandar gracias continuamos con la tercera pregunta para el ingeniero Walter Vicente ¿cómo considera usted que la aplicación de la ley de contrataciones y su reglamento de los últimos años hayan afectado a la obra de ingeniería y a la participación de los ingenieros del Perú considera que habría excesivo formalismo y o rigidez en los distintos procedimientos que establece dicha ley y su reglamento tiene ocho minutos muchas gracias por recordarme el tiempo al igual que el doctor Gandolfo yo también puedo hablar eternamente así que me avisa bien el primer efecto que se me viene a la cabeza ya lo mencionó el doctor Ricardo Gandolfo el efecto de la penalidad me explico en la primera etapa de aplicación de reglamento único de licitaciones y contratos de obras públicas RULCOP las obras no estaban grabadas del IGB por lo tanto voy a poner un ejemplo una obra cuyo costo directo era de 100 millones con unos gastos generales por decir de 10% y una utilidad también de 10% teníamos que costaba 100 millones más 10 más 10 o sea 120 millones el contrato se suscribía por 120 millones y la penalidad que le podía aplicar según el RULCOP el estado al contratista como máximo era de 3% 3% de 120 millones es 3.6 millones es decir un contratista participaba en un procedimiento de selección en una licitación pública en un procedimiento de selección y suscribió un contrato de 120 de 120 de soles con la expectativa de obtener una utilidad de 10 millones de soles y con el asumiendo el riesgo de de que se le aplique una penalidad máxima de 3,6 millones de soles aún en ese escenario y respetando y tomando en cuenta solamente esos montos al margen de los costos operativos internos que pueda manejar el contratista tomando en cuenta esos montos que he dicho yo el contratista suscribió un contrato de 120 millones de soles suscribió un contrato de 120 millones de soles para obtener una utilidad de 10 millones con el riesgo de ser multado repito con 3,6 millones o sea que al final podía tener una utilidad de 6,4 millones de soles actualmente los contratos ya están grabados del IGB por lo tanto en el mismo ejemplo que desarrollé con un subtotal de 120 millones le aplicamos 18% es 21,6 entonces el contrato de 120 millones con IGB pasa a costar 141,6 millones de soles ok pero la actual ley de contrataciones bueno todas establecen dos penalidades para el contratista la penalidad por mora en la ejecución de la prestación que como máximo puede ser del 10% y en el rubro otras penalidades que deben regularse en el contrato también puede alcanzar el máximo de 10% en total 20% 20% de 141,6 millones es 28,32 millones de soles es decir yo como contratista suscribo un contrato de 141,6 millones de soles con la expectativa de tener una utilidad de 10 millones de soles y con el riesgo de que se me penalice con 28,32 millones de soles de verdad bastante disuasivo bastante peligroso de verdad de verdad contratar con el estado contratar obras con el estado bueno en general con el estado debe ser considerado un deporte de aventura porque de verdad es bastante riesgoso y si a eso le sumamos que el contratista debe como termina en mora debe además pagar los los costos de de extensión del servicio de supervisión esos 28 millones y algo pueden convertirse en 29,30 millones tranquilamente de una utilidad que él tenía que pensaba que podían ser 10 millones ok ¿qué proponemos? proponemos que las penalidades sean reducidas es demasiado realmente ojo aquí cabe recordar que la contratación pública se rige por principios uno de ellos el que más me gusta y que fue incluso eliminado de un proyecto de ley que vi por ahí el principio de equidad según el cual los derechos y obligaciones deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad ok a mí no me parece razonable ni equivalente ni proporcional que la única penalidad que le debe pagar el estado a un contratista cuando se demora en cumplir las condiciones para que inicie el cómputo del plazo de ejecución de obra es del 0,75% del monto del contrato ni siquiera 1% 0,75% mientras que la penalidad que le puede aplicar el estado al contratista es de 20% yo no sé si eso es proporcional equivalente razonable equivalente no lo sé yo creo que no si hay alguien que piensa lo contrario bueno que me lo diga la segunda parte era el tema de los procedimientos los formalismos excesivos se me ven a la mente las ampliaciones de plazo con el Rulco la cosa era más sencilla el procedimiento era mucho más sencillo el contratista solo tenía la obligación de anotar una sola vez en el cuaderno de obra eso sí durante la ocurrencia de la causal un solo asiento bastaba y luego solicitaba la ampliación de plazo solicitaba sustentada y cuantificada la ampliación de plazo a través de un documento genial diversas leyes a lo largo del tiempo han empezado a incrementar requisitos procedimentales y estamos ahora en el tiempo de que para que proceda una ampliación de plazo el contratista a través de su residente debe anotar el inicio y fin de la causal porque si no anota el inicio y fin de la causal no tiene derecho a la ampliación de plazo por más que la causal haya existido y que haya afectado la ruta crítica del programa vigente de ejecución de obra uno dos existen opiniones del OCE que señalan que los asientos de inicio y fin de causal deben ser anotados en la fecha de su acaecimiento salvo contadas excepciones pero en líneas generales debe ser si la causal inicia hoy tiene que ser anotada el día de hoy porque si la anotas mañana no vale ya eso no vale y por igual si la causal finaliza el día de hoy la tienes que anotar hoy porque si la anotas mañana ya perdiste tu derecho en la inversión de plazo ese tipo de procedimiento ha generado incluso una nueva modalidad el contratista anota diligentemente el día 1 de septiembre que inició la causal el día 1 de septiembre hoy inició la causal y anotó diligentemente el día 15 de septiembre hoy 15 de septiembre finalizó la causal pero en opinión del supervisor o de la entidad la causal no inició el 1 de septiembre pues inició el 2 pero como el 2 no insiste no tienes asiento por lo tanto no tienes asiento de inicio de causal por lo tanto tu ampliación de plazo resulta improcedente por haberse prescindido de los requisitos de procedencia igual anotaste el día 15 pero en mi opinión de supervisor o de entidad no la causal no terminó el 15 terminó el 14 o terminó el 16 pero como el 14 o el 16 no tienes asiento de fin de causal tu ampliación de plazo los defienden improcedente esos formalismos sinceramente considero a título personal deben ser eliminados porque estamos estamos jugando ahora al todo o nada en el pasado un contratista solicitaba una ampliación de plazo de 20 días te daban 19 18 15 3 no ahora es o te corresponden los 20 o no te corresponde nada creo que ya me excedí ok bueno muchas gracias muchas gracias bueno para que alguien de ustedes haga un comentario gracias totalmente de acuerdo con el ingeniero Vicente yo quisiera aprovechar estos segundos de comentario para comentar sobre los mecanismos estos nuevos mecanismos a los que aludió César por ejemplo el sistema gobierno a gobierno que creemos que es una panacea en el sistema gobierno a gobierno ¿cuánto se le paga al gobierno extranjero? en algunos casos ya se llega al 10% ¿y qué hace el gobierno extranjero? ¿hace los estudios? ¿hace la supervisión de las obras? ¿ejecuta las obras? no a los ingenieros peruanos como los que están sentados acá se les paga el 2% o el 3% para la elaboración de los estudios para la supervisión que es una supervisión temporal y light porque ahora la supervisión ya no es directa y permanente como la que exige la ley de contratación del estado sino es un supervisor como un visitador médico que va a ver la obra ni siquiera se entrevista con el residente sino con el maestro de obra y le pregunta ¿cuánto es el avance? una llamada telefónica debe ser bueno esa es la realidad entonces yo creo que hay que defender a los ingenieros peruanos y que los ingenieros peruanos se ocupen de hacer esas labores al gobierno de Gran Bretaña la embajadora se le preguntó ¿en qué otro país tienen este sistema de gobierno a gobierno? en ninguno ahí está la respuesta sobre el tema de las penalidades que habló Walter hay otro aspecto que ver en este en este tema y yo lo he visto a lo largo de la práctica en muchos en muchos contratos cuando se llega al 20% es causal de resolución de contrato y hay muchos contratos que están llenos de listas de otras penalidades que se penaliza si fuiste con blue jeans si el casco estaba amarillo si las botas no estaban lustradas y rápidamente se llega al 10% de uno o al 20% de otro y entonces la entidad se ve en la obligación de resolver el contrato ¿no? simplemente porque se sumaron todas las veces que fuiste con el pantalón sucio y llegaste al 10% pues de otras penalidades y eso se ha vuelto bastante frecuente contratos que se resuelven porque se alcanza el máximo de penalidad penalizando cosas que no tienen ningún sentido de ser penalizadas Ingeniero y también cuando los proyectistas se demoran en absorber las consultas no contabilizan ¿no? Si me permite muchísimas gracias muy amable Gracias Eso me pasa por caballero Bueno para complementar lo de los convenios de gobierno a gobierno se le paga a los ingenieros británicos que trabajaron además los contratos NEC porque los contratos NEC no son hechos por abogados son por ingenieros me pregunto yo si ya se les pagó para que nos den sus contratos NEC en las obras de los panamericanos se les está volviendo a pagar para que nos vuelvan a dar los contratos NEC en la reconstrucción con cambios entonces los ingenieros peruanos no podrían haber intervenido en la primera intervención y no podrían ahora participar en la reconstrucción con cambios como parte de esta implementación porque además se les paga a los funcionarios públicos por mirar y por delegar función que nos cuesta también otra parte del presupuesto y por eso Roque decía al comienzo evaluar si es conveniente también lo de los organismos internacionales que también nos cuesta solamente en los últimos 10 años el uso de estos convenios se ha implementado en 800% con lo cual el funcionario encárgate tú porque yo tengo miedo entonces si tienes miedo ¿qué haces de servidor público? ¿no? ojo eso a la reflexión gracias muchas gracias muy bien vamos a continuar obviamente que es un tema muy interesante buenos aportes además que los gobiernos extranjeros no asumen la responsabilidad que asumen los nacionales faltó de repente complementar algo sobre eso ellos se la llevan un porcentaje interesante sin asumir la responsabilidad en la misma magnitud que los nacionales lo asumimos ¿no? bien la cuarta pregunta de la primera ronda al ingeniero Carlos López ingeniero ¿considera usted que la ley de contrataciones del estado y su reglamento le debiera dar el mismo tratamiento a una obra pequeña en presupuesto y extensión como por ejemplo un parque que a una que a una obra grande como un hospital o una carretera o de igual forma se le debe dar el mismo tratamiento a una obra urbana que a una obra lejada o de difícil accesibilidad ¿qué nos podría decir sobre esas preguntas? adelante por favor bien este es un tema que por lo menos yo lo he tratado muchas veces porque en el pasado me consultaban a veces algunos temas para la formulación de reglamento la gente de 12 o con su code y yo siempre fui de la idea y así lo manifesté que no puede haber un solo reglamento que cubra todo porque es absolutamente correcto no se puede pensar que las normas deben ser las mismas para un parque que para una fábrica y no solamente por cuestiones de tamaño o de envergadura o de importancia sino también por cuestiones prácticas en una obra de 90 días de plazo que es una obra pequeña ¿cómo insertamos plazos de 30 días para hacer una solicitud o 45 días para hacer una revisión o un arbitraje que dura 8 meses o un año cuando toda la obra dura 90 días? ¿no? entonces no tiene mucha lógica aplicar un solo reglamento que está plagado de procedimientos que yo siempre he manifestado que son yo les llamo pendulares ¿no? un día están por acá a la siguiente modificación del reglamento se fueron para el otro lado y de alguna forma yo he sido testigo directo de por qué el péndulo y no es para solucionar no es para solucionar problemas de la contratación en sí misma sino es para solucionar problemas de las entidades que no pueden hacer determinadas cosas entonces lo que hacen es como tuvieron un problema en una determinada situación en vez de ver cómo solucionan la situación lo que hacen es cambian la norma ¿no? para que se enfoque de otra manera y todo el tiempo estamos en este vaivén por poner un ejemplo que también está relacionado a la pregunta ¿no? el famoso artículo de la revisión del expediente técnico por el contratista el reglamento dice que una vez que un contrato empieza el contratista ejecutor tiene que revisar el expediente técnico y hacer un informe y ahí sí da un plazo para obras de plazo corto y un plazo distinto para obras de mayor plazo pero yo me pregunto ¿y por qué el contratista ejecutor tiene que revisar el expediente técnico si el expediente técnico ya fue ejecutado supervisado aprobado licitado y contratado ya pasó por todas esas etapas y ahora resulta que hay que nuevamente revisarlo utilizar recursos pero peor que eso es y si el que revisa el expediente técnico del contratista no vio determinadas cosas luego la entidad le dice ah como no dijiste entonces ya no puedes reclamar ¿cómo que no puedo reclamar? si el expediente técnico está mal hecho por supuesto que puedo reclamar pero como hay este artículo y entonces ¿de dónde salió esto? o sea ¿por qué se puso esto? se puso simplemente porque las entidades eran conscientes que sus expedientes técnicos eran deficientes ¿no? y sabían que sus expedientes técnicos eran deficientes entonces no tuvieron mejor idea que decir bueno que los revise el que va a ejecutar lo cual no tiene ningún sentido porque es un expediente que ya está aprobado licitado y contratado ¿no? ahora el problema es yendo de nuevo a la pregunta ¿cómo resolvemos el hecho de que hay que diferenciar las cosas para las obras pequeñas de las obras grandes para las obras difíciles de las obras sencillas de las obras lejanas de las obras cercanas etcétera no podemos llenar el reglamento de procedimientos para cada cosa ¿no? yo no soy muy amigo de llenar las cosas de procedimientos sino de dar ciertas directrices que permitan a los funcionarios tomar decisiones discrecionales ¿no? y solamente aquellos que al aplicar la discrecionalidad no digamos se equivocan porque uno puede equivocarse si no hay mala fe dolo o o cosas que no son correctas y que se pueden perseguir entonces ahí entrar a la sanción y a la investigación pero ahora no tenemos tantos procedimientos procedimientos en la norma que yo no sería partidario de que se agreguen más procedimientos porque en este momento la Contraloría solo persigue el cumplimiento de los procedimientos no persigue el logro de los objetivos ¿no? cumpliste el procedimiento sí cumplí el procedimiento y la obra no, no se terminó pero cumplí el procedimiento ¿no? la obra no se terminó pero el procedimiento lo cumplí ¿no? entonces yo publiqué el otra vez en LinkedIn seguramente muchos de ustedes siguen esa página que es muy interesante a veces pongo algunas cosas ¿no? criticando que la Contraloría decía que había no sé qué enorme cantidad de obras paralizadas y además que ellos solamente podían controlar el 75% de las obras por falta de presupuesto y yo puse a ver que un funcionario diga que solo puede hacer el 75% de su trabajo ¿qué le hace la Contraloría? si debiendo controlar 20 contratos dice no, yo solamente he hecho 15 la Contraloría lo saca en el periódico como gran noticia y como gran logro que de 20 hizo 15 al funcionario con eso lo sancionan y seguramente no tienen ni recursos el problema de las obras pequeñas que son de la pregunta es que están a cargo también de municipalidades o gobiernos locales o entidades que probablemente no tienen el expertise suficiente para hacer obras grandes y no lo tienen primero porque no hay capacitación segundo porque hay mucha rotación de personal ¿no? y no hay suficientes recursos no hay información en los gobiernos locales o en las entidades pequeñas que les permita llevar adelante esas obras entonces sí sería mejor tener procedimientos mucho más simplificados porque ahora los funcionarios solamente están imbuidos en que tienen que cumplir el procedimiento como el ejemplo que se pone ¿anotó o no anotó el día mismo? ¿no? y ahí también un comentario ya que también es pertinente y seguramente los colegas acá presentes y seguramente muchos de ustedes coincidirán conmigo el OCE no está capacitado no tiene personas con la experiencia ni con el conocimiento para poder emitir opiniones en tema de contratación de obra que sean razonables y que sean correctas opiniones como esa no son más que una demostración de una enorme ignorancia sobre los procesos que se siguen en la ejecución de una obra el OCE cuando emite opiniones lo único que hace es repite lo que el reglamento dice ¿no? y a veces lo tergiversa pero nunca o casi nunca lo favorece a poder dar soluciones prácticas porque no están preparados ¿no? entonces ¿cómo ponemos a hacer opiniones legislaciones normas a los que no saben qué cosa tienen que opinar legislar o normar? es como que pongamos a operar al portero del edificio ¿no? o al portero del hospital ¿no? no es que como trabaja en el hospital seguramente debe de saber no pues así no es así no funcionan las cosas pero yo lo he visto lamentablemente y lo digo con pena porque conozco a muchos funcionarios de OCE que son gente muy razonable muy correcta pero cuando quieren hacer algo en el tema de obras lamentablemente al no conocer de lo que legislan de lo que norman nos ponen despropósitos como eso y podría haber una lista muchísimo más más larga ¿no? muchísimo más larga de cosas y alguna vez yo publiqué también en LinkedIn felizmente y quiero que me confirmen lo que digo las opiniones de OCE no son vinculantes no son vinculantes salvo que el consejo directivo de OCE las haga vinculantes pero ¿quién se atreve en el sector público a ir en contra de una opinión del OCE? pero no son vinculantes entonces felizmente los miembros de una junta de resolución de disputas o los árbitros pueden decir bueno pues o se opina así pero es su opinión y nada más porque a veces hay cosas absolutamente increíbles en esas opiniones eso era todo muchas gracias a continuación a ver los comentarios gracias aplausos buenos aportes a ver complementos del abogado Andolfo gracias muy bien yo quisiera aprovechar este minuto para retomar el tema de los mitos y así como hay el mito del gobierno también hay otro mito que es el de los panamericanos los panamericanos era una obra de ingeniería muy simple acá hay ingenieros que no me dirán que era una central hidroeléctrica que era algo sofisticado era una cosa muy simple y que se hizo evadiendo la ley de contratación del estado evadiendo los rigores de la contraloría aunque la contraloría dice que ya va a entrar y va a regular esas cosas y va a ver todos los problemas que han habido pero la verdad es que si un privado hubiera hecho eso perfecto lo hicieron como privados y tuvo el éxito y se logró en el tiempo oportuno pero si eso lo hubiera hecho un público un funcionario público con la ley de contratación de público se ha denunciado por malversación de fondos porque terminó cambiando perdón no lo hubiera hecho porque terminó por ejemplo tenías que hacer un estadio no te alcanzaba el tiempo ya no hago el estadio remodelo San Marcos y cumplo el objetivo y se hacen ahí los partidos de fútbol así pero se buscaron soluciones de esa manera pero eso no se puede hacer en la legislación nacional ahora vamos a ver cómo les va en los hospitales en los colegios donde las cosas son más complicadas o en la reconstrucción del norte gracias a ver hay otro expositor el ingeniero Walter Vicente perdón 10 segundos los juegos panamericanos tenían una característica que lo diferenciaba de todo lo demás no había posibilidad alguna de ampliación de plazo no había ampliación de plazo porque los juegos debían empezar el día que empezaban y no había forma de cambiar eso solamente quiero hacer una precisión con el tema de las opiniones del OCE las opiniones del OCE en las diversas leyes de contrataciones solo la ley solo el reglamento del año 2012 tenía una disposición complementaria final que establecía que las opiniones del OCE tenían carácter vinculante y eran de cumplimiento obligatorio a partir de su publicación en el portal del OCE pero ese reglamento está derogado está derogado y no existe ninguna norma vigente que establezca que las opiniones del OCE tengan carácter vinculante y sean de cumplimiento obligatorio pero el OCE se hace una consulta y a través de una consulta perdón de una opinión dice que no es necesario que exista una norma que señale que la opinión que las opiniones del OCE sean de cumplimiento obligatorio y tengan carácter vinculante basta con que se emita la opinión a través de esta opinión para que la opinión sea vinculante y eso de verdad es el OCE que debería solucionar un problema genera más problemas gracias muy bien alguien más de la mesa de los expositores quieran complementar bien a ver entonces gracias a todos por el momento hay buenos aportes buenas propuestas y buenas aclaraciones la siguiente pregunta va dirigido al doctor Ricardo Gandolfo doctor Ricardo bueno es conocido que en el desarrollo de ejecución de una obra usualmente surgen controversias algunas se resuelven en campo pero muchas no y entonces se acude a los mecanismos de solución de controversias que establece el contrato o la ley de contrataciones y su reglamento pero igual muchas concluyen en paralizaciones de obras al respecto cuál sería su opinión sobre los mecanismos de solución de controversias que considera la vigente ley de contrataciones y respecto a la conciliación que también está establecido como un mecanismo de solución porque no es un mecanismo adoptado usualmente por las partes qué cambios se podrían plantear adelante por favor muchas gracias respecto de los mecanismos de solución de controversias el año pasado se hicieron unas modificaciones al reglamento de la ley de contratación del estado en el año 2021 porque había esa idea también en el gobierno de entonces del presidente Sagasti de hacer una nueva ley de contrataciones como todos los gobiernos quieren tener una nueva ley de contrataciones y eso trae a cuento una anécdota yo recuerdo por lo menos ocho presidentes de la república que a quienes sus ministros cuando los presidentes en consejo de ministros preguntaban oye por qué estas obras están atrasadas no la culpa es de la ley de contratación del estado la ley de contratación del estado es la culpable de todo y la verdad es que el culpable de todo es la pésima gestión de los funcionarios públicos entonces en medio de esa alternativa yo mismo propuse y dije oigan no obliguen se modifica la ley de contratación del estado me están llamando a revisar proyectos de ley de modificación pierden tiempo ni siquiera tienen una bancada propia Vizcarra tampoco tenía bancada incluso disolvió el congreso y en vez de lanzar una lista al congreso para siquiera tener una bancada ni siquiera hizo eso entonces no tenían bancadas ni Sagasti ni Vizcarra ni el actual presidente tienen bancada suficiente como para promover una ley pierden tiempo haciendo proyectos de ley entonces que pueden hacer modificar el reglamento yo les decía para modificar el reglamento necesitan tres días un miércoles aprueban el consejo de ministros el jueves se publica en el peruano y el viernes ya está vigente así de simple claro me decían no oye no seas loco para que llegue al consejo de ministros necesitan una serie de trámites claro pero no es comparado con que discutir en comisiones ir al pleno y tener que sacar como un proyecto de ley nada comparable bueno entonces se modificó el reglamento y se hicieron algunos aportes interesantes y algunas cosas importantes y se destacó se trató de evitar la paralización de las obras por ejemplo cosa que se ha logrado bastante con la junta de resolución de disputas y se ha logrado también con esta disposición que ya los árbitros ni las partes pueden decidir la paralización de las obras las obras solo se pueden paralizar cuando se paralizan las obras cuando por ejemplo entras a un arbitraje o una junta de resolución de disputas donde tienes que decidir pues por donde va la carretera si va por el norte o por el sur y eso es lo que está en discusión entonces bueno tienes que llamar a peritos tienes que resolver esa situación y definir por donde va a ir la carretera pero si no no tiene ningún sentido que se paren las obras ahora la conciliación si es un mecanismo interesante pero hay que fortalecerlo se han hecho también algunas modificaciones para que haya un proceso conciliatorio se ha dicho que el funcionario público es responsable si es que no avanza la conciliación sabiendo que va a tener un resultado negativo pero los mismos funcionarios dicen ahora estamos entre la espada y la pared ahora nos viene la contraluía y nos inicia un proceso de responsabilidades por ir al arbitraje y ahora por no ir al arbitraje también por escalar el conflicto y por no escalarlo entonces están entre la espada y la pared lo que hay que hacer es apostar por el funcionario público confiar en el funcionario público hace un rato decía César que hay que dejar a los funcionarios que tomen decisiones hay que dejar que tomen decisiones como decía el ingeniero Carlos López Avilés hay que desregularizar el sistema o sea una de las grandes cosas que se han hecho o que se trataron de hacer fue desregularizar el sistema de administración de justicia por eso se sacaron estos conflictos del poder judicial porque era muy regularizado y demoraba años se llevaron al arbitraje para que sean solucionados rápida y eficazmente rápidamente en plazo y eficazmente a través de especialistas y expertos entonces eso es lo que hay que rescatar y hay que desregularizar efectivamente estamos llenos de procedimientos yo lamento que esta institución de la solución de controversias a través de mecanismos alternativos se haya burocratizado tanto tanto que parece que ahora es lo mismo que era antes y encima te judicializan después porque obligatoriamente te llevan como hemos dicho al recurso de anulación y volvemos al poder judicial entonces ahora tenemos que ganar el arbitraje y ganar en el poder judicial también entonces eso no es la idea yo propuse una reforma para que no se vaya al poder judicial a cuestionar la motivación del laudo porque la ley de arbitraje dice todo laudo debe ser motivado pero no dice todo laudo debe ser motivado a satisfacción de todas las partes entonces claro si yo pierdo o creo que he perdido porque reclamo 100 y me dan 20 y creo que debí tener por lo menos 80 entonces yo digo no me voy a en recurso de anulación y trato de lograr la anulación del laudo pero esa no es la idea no es una segunda instancia entonces ahí los tribunales deberían ser fuertes y decir no esto no no se admite esto porque quieren ir al fondo del asunto y cuál es el 90% 95% de los casos de anulación cuestiones de motivación motivación insuficiente motivación deficiente motivación incongruente le ponen una serie de adjetivos a la modificación y eso no permite la ley de arbitraje entonces yo dije debe ponerse esto pero les dio miedo no quisieron hacerlo y finalmente en el reglamento repitieron un artículo de la ley de arbitraje diciendo que no se pueden entrar al fondo del asunto una cosa así un saludo a la bandera y seguimos en lo mismo el día que se eviten recursos de anulación por cuestionamientos a la motivación ese día descongestionaremos la carga procesal del poder judicial y lograremos que la justicia en la contratación pública sea mucho más rápida ¿cómo estamos de tiempo? bueno entonces ¿perdón? entonces ¿qué hay que hacer? hay que fortalecer las instituciones de mecanismos de solución de controversias cuando me dices ¿tú qué propones? yo propongo por ejemplo que los adicionales también vayan a arbitraje ¿por qué no pueden ir a arbitraje? ¿qué corona tienen los adicionales? ¿qué dice la ley? no, los adicionales van al poder judicial oye ¿por qué? porque eso es como decirte no reclames adicionales ¿no? porque si te mando al poder judicial a una reclamación que va a durar 20 años es como decir no reclames y en efecto en el pasado ustedes recordarán los que pintamos canas o los que no pintamos nada nos recordamos perfectamente que antes terminaba tu litigio en la vía administrativa en el Consulcop en el CONASU con los tribunales administrativos y ya te quedabas tranquilo perdías o ganabas pero no te animabas a ir al poder judicial porque eso era ir a un juicio de esos juicios eternos como esos edificios que dicen edificio en litigio no lo toquen y están ahí 40 años así eran los juicios tanto que cuando ganabas tu juicio si es que ganabas porque normalmente tendrías que ganar porque el que demanda ya hemos visto que debe ganar bueno ganabas y querías reclamar a la entidad que habías reclamado ya ni existía la entidad había quebrado había desaparecido ya no había entidad no había quien te pague entonces era una tontería irse al poder judicial porque ahí perdían todos perdía el que perdía naturalmente y también que perdía el que ganaba porque no tenía quien cobrarle después y había gastado en abogados en trámites en una serie de cosas entonces esa no es solución entonces cuando te dicen regresemos al poder judicial o pongamos el poder judicial como alternativo te están diciendo no reclames ya no va a haber reclamos lo que diga el funcionario santa palabra y lamentablemente el funcionario ya no dice nada como hemos dicho porque tiene miedo a la contraloría y ahí se reducen todos los problemas en los sistemas de control ahí estamos con los problemas cuando resolvamos eso resolveremos gran parte de los problemas de la contratación pública ok muchas gracias muy bien doctor Gandolfo a ver comentarios sí doctor Candela lo escuchaba Ricardo sobre el comentario del arbitraje y los seleccionales sí claro muy bien pero por eso incido hay que democratizar el arbitraje porque es una excelente alternativa del mecanismo de solución de controversias en la vía de que sea justamente un mecanismo expansivo pero si lo centralizamos como lo veo yo desde fuera por lo menos ahora que tan fácil es ahora ser árbitro en OSE ¿no? puedes tener tu maestría tu diplomado y toda la formación de árbitro anda trata de ser árbitro en OSE y Ricardo y me imagino que el colega y los colegas que están acá saben a qué me refiero tienes que saberte de memoria las tres leyes y reglamentos de los últimos 20 años y me imagino que nadie se aprende de memoria eso no importa tu experiencia ¿no? entonces cuando todo es inaccesible ser parte de estos centros de arbitraje y lo conviertes en una argolla que restringe el acceso a más abogados o ingenieros para participar en la solución de estas controversias está dejando de esta alternativa y esa participación ¿no? yo quisiera perdón contestar una brevísima interrupción y contarles una anécdota efectivamente lo que no ha dicho César es que para ser árbitro en el registro nacional de árbitros del OSE tienes que dar un examen ahora entonces yo decía ¿cómo le vas a pedir un examen a un árbitro que se pasa la vida resolviendo casos arbitrales? entonces estaban haciendo reformas y una una persona del OSE me dijo ya vamos a solucionar el asunto a los árbitros viejos les vamos a pedir un examen que resuelvan un caso teórico oye le dije ¿tú estás loco? ¿cómo le vas a pedir a un árbitro que se pasa la vida resolviendo casos reales que resuelva un caso teórico? es absurdo si quieres ver cómo resuelve sus casos no necesitas darle un caso teórico miren el OSE que están colgados todos los laudos o sea yo estoy de acuerdo hay que abrir las puertas el registro nacional de árbitros del OSE debe democratizarse debe abrirse enriquecerse y no empobrecerse ni cerrarse y cómo se abre y se enriquece a través de la incorporación de árbitros de profesionales que tengan experiencia ok que sigan dando examen los que no tienen experiencia pero los que tienen experiencia que entre eso es lo que debe hacer en una conferencia que jugó hace unos días el procurador del MTC manifestó que en la lista de árbitros del OSE de más o menos 200 árbitros que están en la lista ellos habían hecho una depuración de los que nunca los llamarían por determinadas razones y se habían quedado con 38 y con la cantidad de arbitrajes que tienen era imposible no repetir más de 4 o 5 veces a los árbitros y luego lo recusan por por reincidencia entonces si tienen 400 arbitrajes y solo 38 árbitros a los cuales acudir evidentemente tienen que repetir y otro comentario que quería hacer ya totalmente aparte de esto yo tengo la idea de que las obras se paralizan no por controversias se paralizan por cuestiones técnicas las obras se paralizan porque el expediente técnico está mal hecho porque el expediente técnico está incompleto porque no falta porque el presupuesto es insuficiente por falta de decisiones no por no por las controversias las controversias es la consecuencia de ese de ese defecto y lamentablemente y lamento tener que decirlo acá los que hacen los expedientes técnicos defectuosos los cronogramas mal hechos los presupuestos insuficientes somos los ingenieros no son otros ¿no? entonces hay toda una labor enorme que hacer por por ese campo porque hablar que expedientes técnicos deficientes no ingenieros deficientes que hacen expedientes técnicos mal hechos hay que ser justos y decir las cosas como son ahora ahora me toca pedirle permiso muchas gracias un gapite de esos 30 mil millones que hablaba Roque hay un dato que no es tan público pero que yo lo conozco hay 10 mil millones que están paralizados definitivamente y que no se van a reactivar de ninguna manera aparte porque una autoridad dijo declarame esto paralizado porque he decidido que esa obra no se haga más ya no es necesaria para esta jurisdicción son 10 mil millones que nunca se van a recuperar y que se desgastó y se inutilizó de por vida y que no están en esos 30 mil millones y esto yo lo sé porque yo estuve en una exposición cerrada de la Contralía son 10 mil millones que se fueron al agua así que no solamente es un tema arbitraje falta de decisión política o decisión a propósito para canalizar presupuesto a otra a otra obra porque el otro alcalde de repente decidió que esa obra sí era importante pero ahora tengo un informe técnico de un director que dice que está de acuerdo con lo que yo digo o sea es increíble la cantidad de dinero malgastado también tiempo quiero hacer un comentario no más breve con respecto a la pregunta que se le formuló al doctor Ricardo Gandolfo relacionado a la conciliación la conciliación lamentablemente está muy satanizada existe un funcionario del sistema nacional de control que dicen perdón le dicen al funcionario perdón tú denegaste la ampliación de plazo que representaba dos millones de gastos generales y ahora has conciliado para otorgar parcialmente una ampliación de plazo que significa medio millón de gastos generales y eso lo asume el sistema nacional de control el funcionario del sistema nacional de control como una especie de colusión le dicen ¿cómo fue? es más el mismo ministerio de transportes tiene una directiva interna que solo le permite conciliar controversias de montos hasta 50 mil soles ¿qué controversia hay del MTC por 50 mil soles? ninguna ingeniero Vicente puede quedarse con el micro porque la pregunta es para usted así dígame bueno esta pregunta es con el rol de la Contraloría General por cierto mis saludos a la Contraloría General que está presente en este evento el rol de la Contraloría General en el desarrollo de los proyectos u obras ¿cómo evaluaría usted el papel que desempeña la Contraloría General de la República en ayudar a que se ejecuten mejor y oportunamente las obras públicas? considera usted que las observaciones o recomendaciones que emite la Contraloría se deberían orientar a los aspectos más resaltantes por ejemplo cuando se detecte un perjuicio mayor al 5% del monto del contrato ¿qué cambios propondría? tiene 8 minutos ingeniero muchas gracias a usted a mí siempre me arroja el tiempo muchas gracias lo primero que tengo que mencionar es que yo he trabajado yo he sido funcionario de la Contraloría General hace muchos años atrás allá por los el año 88 hasta el 93 bien lo primero que se me viene a la mente es que debemos exigir que los funcionarios del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República cumplan su ley cumplan la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República me explico esa ley tiene principios de control gubernamental entre ellos uno que me gusta mucho es el principio de licitud según el cual se reputa que los funcionarios en su accionar han tomado decisiones y han actuado con arreglo a ley evidentemente este principio admite prueba en contrario si se detecta un documento o documentos o evidencia de que la decisión fue tomada no con arreglo a ley bueno evidentemente otro principio de control gubernamental es el principio de flexibilidad según el cual durante la acción de control que desarrolle el funcionario de control debe privilegiar el cumplimiento lo que dijo el ingeniero Carlos López Avilés debe privilegiar el cumplimiento del objeto del contrato por encima del cumplimiento de los procedimientos si cumplí todo dice un funcionario no me puedes observar nada porque cumplí todos los procedimientos pero ahora no hay evidentemente entonces eso es lo que debería cumplir el funcionario del sistema nacional de control pero lamentablemente eso no se cumple el funcionario del sistema nacional de control llega a una entidad a auditar una entidad a realizar una acción de control con el prejuicio de que aquí hubo colusión aquí hubo corrupción eso está mal uno dos una de las cosas que se debe propiciar es que los funcionarios del sistema nacional de control tengan la experiencia conocimiento de expertía es suficiente para formular hallazgos a mí recuerdo en el año 2005 cuando todavía era funcionario público se me observó lo siguiente y lo digo en serio parece broma pero no lo es a mí me observaron por qué otorgué la ampliación de plazo 1 en un contrato si con la ampliación de plazo 2 3 4 5 y 6 que se otorgó con posterioridad el contratista tenía plazo suficiente para culminar la obra entonces yo conversé con el funcionario de control le dije allá lo que tenía que hacer era en el momento que evaluaba la ampliación de plazo 1 comprarme el auto de lorean de la película volver a futuro viajar en el tiempo y conocer que le iban a otorgar en el futuro al contratista la ampliación de plazo 2 3 4 5 y 6 y que con ese plazo era suficiente luego regresar a tiempo presente y decirle emitir una resolución y decirle no te corresponde la ampliación de plazo 1 porque con la 2 la 3 la 4 y la 5 tiene plazo suficiente ese tipo de observaciones de hallazgo no pueden formularse ok entonces ese es uno debería potenciarse más al funcionario de control ¿por qué? porque este tipo de accionar del funcionario del sistema nacional de control que ha generado ha generado un modo superandi lo primero que ha generado es la reacción de temor del funcionario público el funcionario público tiene temor de tomar decisión él prefiere denegarlo todo como ya dije en mi primera intervención él prefiere denegarlo todo y decirle al contratista ingeniero usted tiene razón pero mejor yo le deniego su ampliación de plazo y usted me la gane en arbitraje y el contratista cree que ha logrado algo cree que ha logrado que ya tiene un arbitraje ganado el contratista que está pensando eso está pensando muy mal porque la defensa de ese proceso arbitral que va a iniciar no la va a ejercer el funcionario que le ha dicho que usted me lo va a ganar en arbitraje no la defensa la va a realizar quien la procuraduría quien ve en documentos que la ampliación de plazo ha sido denegada por improcedente y va a defender la improcedencia de esa ampliación de plazo aún con argumentos que pueden resultar tergiversados ok regreso entonces el funcionario actúa con temor decide no tomar ninguna decisión decide no aprobar nada para que para que no pueda ser cuestionada su 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 decisión de no aprobar nada y no le puedan imputar responsabilidad y no le puedan no pretende repetir en él no pretende recuperar en él los gastos generales que se le que se le otorgó a un contratista por una ampliación de plazo que era procedente pero que en opinión de algún funcionario del sistema nacional de control resulta que es improcedente conozco un caso de un colega nuestro que ha sido destituido de su cargo porque el sistema nacional de control para para demostrar la improcedencia de una ampliación de plazo creó como no le gustó el programa vigente de ejecución de obra creó su propio programa ah no este programa es defectuoso elabora su propio programa y en función de ese nuevo programa creado por el sistema nacional de control determina que la ampliación de plazo solicitada y otorgada era improcedente y ahora ese funcionario está en juicio entonces me pregunto yo y aquí tengo dos abogados que me encantaría escuchar su posición me pregunto yo si el sistema nacional de control puede cuestionar la inacción o digamos la inacción del funcionario quien deniega o se pronuncia por denegar una ampliación de plazo que es a toda luz es procedente generando perjuicio no solamente al estado por el tema de tener que gastar costos y costas arbitrales sino también generando perjuicio a la obra que probablemente va a terminar con penalidad y probablemente con contrato resuelto porque señores en un contrato de un año de 360 días la máxima penalidad se logra en el 15% de ese plazo o sea en 54 días si ustedes si un funcionario en un contrato de 360 días le deniega ampliaciones de plazo que suman 54 días va a tener que resolverse el contrato porque el funcionario que les denegó va a tener que resolverlo ¿por qué? porque si no lo resuelve el sistema nacional de control le va a cuestionar su decisión de no haberlo resuelto tiempo termino ahora me regalas 30 segundos por favor muchas gracias he participado en una audiencia arbitral en donde un procurador no digo su nombre dijo que el objeto de un contrato de obra era resolverlo para que la entidad obtenga un beneficio económico ejecutando la garantía de fiel cumplimiento Dios mío de verdad de verdad lo que les miento lo tengo grabado te la voy a pasar Carlos muchas gracias los comentarios por favor un minuto yo me hago la siguiente pregunta no sé si alguien de acá puede contestar en una acción de control es válido que se objeten aspectos técnicos de ingeniería que el diseñador consideró eran los aplicables y que solamente porque el que hace la acción de control tiene otro criterio va a señalar entonces que el primero está equivocado todos los que diseñan saben que si ponemos cinco diseñadores no salen cinco diseños exactamente iguales uno considerará una cosa otro considerará otro uno pondrá un factor de seguridad más alto otro pondrá un factor de seguridad más bajo y nadie puede decir este está bien y los otros cuatro están mal no se puede puede la acción de control llegar a poder cuestionar decisiones técnicas que los diseñadores toman lo que puede cuestionar es si no se hizo una calicata para encontrar la capacidad importante del terreno si no se cumplieron con determinadas normas establecidas pero criterios de diseño yo creo que no y muchas veces yo en la práctica pericial me he encontrado con que hay que entrar a ver objeciones que hacen el funcionario de control sobre aspectos de criterios de diseño y creo que ese no es el campo de acción sino como dices la licitud es decir se cumplió o no se actuó dentro de la ley pero no si se tomó una determinada decisión de diseño u otra totalmente de acuerdo con el ingeniero Carlos López Avilés y con un agravante o una cuestión adicional que no se ha considerado que al diseñador se lo ha seleccionado a través de un proceso muy riguroso que se le ha pedido maestrías se le ha pedido estudios se le ha pedido experiencia y en cambio el profesional que juzgue ese trabajo y que considera que no está bien hecho no exhibe ninguna de esas calificaciones es bueno y a veces es de otra especialidad lo más frecuente es que es de otra especialidad y lo peor ya es que es de otra profesión eso es terrible pero bueno y eso es como que digo zapatero a tus zapatos porque de repente ustedes no entrarían a este edificio si yo les digo que ha sido construido por abogados entonces no entrarían evidentemente pero por eso zapatero a tus zapatos pero lo importante que mencionábamos de los expedientes técnicos que decíamos en la intervención anterior es que los expedientes técnicos además se les asigna presupuestos insuficientes entonces lo que hay que hacer es mejorar los presupuestos de los expedientes técnicos y al mismo tiempo convocar obras y ejecutar obras con expedientes técnicos de mayor nivel de especialización no puede ser que con estudios de factibilidad se estén convocando obras tienen que convocarse obras con estudios más completos con estudios terminados para poder tener una mejor aproximación a la ejecución la pregunta era para complementar lo que puso el ingeniero si la Contralía estaba ejerciendo un rol adecuado y hace poco bueno vamos a decir hace poco hace meses se publicó la ley de control concurrente criticada por algunos de algunos de algún punto desde algunos vista con buenos ojos lo que tengo entendido es que la misma Contralía no está de acuerdo en cómo se ha regulado la norma pero también es cierto que gracias a la Contralía se está detectando los casos más álgidos de corrupción en obra durante estos de este año así que hay que también observar el lado positivo de las cosas y no necesariamente necesita usted la Contralía para detectar o señalar la responsabilidad de un funcionario cuando omite sus funciones de hecho el mismo contratista puede denunciar la omisión del funcionario así que no necesariamente necesita la intervención de un funcionario de la Contralía al respecto inclusive la misma Contralía y lo sé porque he conversado con algunos de sus funcionarios tiene la intención de conversar con el Colegio de Ingenieros para que sean los ingenieros a través de un convenio de repente y creo que podría ser muy interesante para que a través de la gran cantidad de profesionales con los que cuenta en su gremio puedan colaborar en esta figura del control concurrente tal vez en una forma mejorada legalmente a través de algún proyecto de ley en su momento porque es cierto no hay un ejército de ingenieros en la Contralía que pueda participar directamente en una supervisión durante la ejecución de una obra porque control concurrente es participar directamente y interventir en la ejecución misma de desarrollo de supervisión gracias muy bien muchas gracias a todos los expositores ahí nomás con el micrófono si efectivamente señores ya faltan dos preguntas finales gracias por todos los aportes interesantes que el público a través del Facebook a través presencial nos están viendo ya vayan formulando sus preguntas para al final de las al final de todas las preguntas las respuestas que van a brindarnos a continuación la pregunta va dirigido al doctor César Candela doctor Candela suponiendo que el Estado decida establecer una nueva ley de contrataciones a qué objetivos principalmente deberíamos apuntar si es que se propondría cambiar la actual ley de contrataciones del Estado qué aspectos relevantes deberíamos mejorar sería posible implementar un modelo de gestión contractual tipo FIDIC o NEC para las obras públicas esa es la pregunta lo mencioné en la primera participación que tuve creo que hay que hablar de un sistema de contratación así como hablamos de un sistema de control hablar de un sistema donde interactúen no solamente las entidades que de hecho ya lo hacen hablemos de un sistema de contratación pública unificar en lo máximo posible en un solo marco legal todas las figuras evaluar por supuesto estos contratos NEC FIDIC y por supuesto el PMO como una administración de proyectos relativamente exitosa y por supuesto también evaluar el BIM muchos hablan como una fórmula alternativa para poder colgar los proyectos los expedientes de obra se viene ya utilizando incluso en su momento fue antes de la pandemia fue digamos un proyecto implementar al 100% al 2024 y después de la pandemia a través de un decreto de urgencias y manos de recuerdo que se implementó para la ejecución de 10.000 millones en total para el programa Arranca Perú como una de las medidas de reactivación del gobierno del señor Luis Carra también finalmente se torna en algo obligatorio la normativa está muy dispersa y cuando tú tienes una normativa no ordenada los operadores la norma es decir los contratistas los funcionarios y todos aquellos que quieren participar dentro de este sistema de oportunidades no tiene una mejor idea de cómo hacerlo tener una reconstrucción con cambios pendientes y tener además una experiencia como la pandemia creo que nos obliga a hablar de una sola norma y de un sistema en primer lugar segundo un fortalecimiento de capacidades pero hacer una capacitación permanente teniendo en cuenta que los gobiernos regionales y locales se renuevan cada cuatro años es algo que no evaluamos porque cada cuatro años tenemos más de 2.000 alcaldes probablemente nuevos con un ejército de funcionarios de áreas de compras públicas también que se renueva muchas veces y que también suponen entrar a manejar un sistema de contratación que muchas veces no siempre conocen y eso implica una responsabilidad que impacta en la población que espera por supuesto en las obras en los servicios y en los bienes un beneficio que muchas veces demora por una mala ejecución y una problemática permanente además en la ejecución anual que es engañosa en las cifras cuando en gestión y algunos medios nos dicen tenemos una ejecución del 70-80% sin considerar que los ministerios consideran una ejecución engañosa al público porque en realidad están considerando las transferencias de presupuesto a los gobiernos regionales y locales que no necesariamente implican que este presupuesto haya sido ejecutado cuando usted ve el ministerio de transporte se ha ejecutado del 70% en este 70% está incluyendo lo transferido y resulta que esa transferencia no necesariamente se ha ejecutado y dice ah que bien el ministerio ha ejecutado el 70% no es mentira no necesariamente se ha ejecutado entonces hay muchas cosas que no se abordan como algo integral y por supuesto todo lo que sirva para supervisuar cómo se va ejecutando el presupuesto es interesante la creación de un área de supervisión desde el despacho presidencial donde el presidente pueda llamar al presidente de una región a un alcalde o a un ministro para ver cómo va su ejecución presidencial me parecería una figura muy interesante crear un régimen de incentivos de reincorporación de empresas sancionadas según el nivel de sanción como existe en el campo tributario y laboral también para qué casos cuántas empresas sancionadas existen a la fecha por la habilidad entre comillas viveza o picardía de un empleado de un ingeniero a veces que quiso tener la oportunidad de trabajo y falsificó o fraguó un documento para poder trabajar y afectó e inhabilitó por 36 meses con un documento que inclusive legalmente no se sabe si es falso e inhabilitó por tres años una compañía con 800 o 100 empleados quitando la oportunidad de seguir licitando cuando la responsabilidad penal es individual y no necesariamente es imputable a una empresa porque al gerente lo cambias pero la empresa debería poder seguir trabajando y debería haber un régimen temporal que permita a las empresas con ese tipo de sanciones pagar una multa como existe en el caso de reconocimiento de una sanción tributaria usted mira pero señor un momentito cómo se va a premiar a una empresa que ha cometido una falta un momentito la sanción penal es individual porque hay que dejar por ejemplo a una universidad vamos a ir al otro campo el sector público carece de capacitación cuántas universidades importantes en este momento están sancionadas sin poder capacitar a nivel nacional a funcionarios y servidores públicos porque un profesor y lo sé de cerca porque en mi firma hemos asesorado a más de una universidad que está inhabilitada porque un profesor falsifica un documento y el órgano de control interno detectó esa falta y la universidad está inhabilitada tres años para poder capacitar al sector público y cuánta falta hace la capacitación por un profesor todos los profesores de su universidad y la misma institución no puede capacitar a nivel nacional entonces cuántas empresas dejan de tributar cuánta mano de obra deja de operar y deja de brindar una oferta al mismo estado porque una persona se pasó de audaz y se hizo en todo caso cometió un delito que además ojo cuando el tribunal de OCE te sanciona te abre un proceso en la fiscalía y termina en un proceso penal así que yo creo que un régimen de incentivos que permita el pago de una fuerte suma a tú quieres volver como empresa ok me pagas a mí que inclusive ese monto podía servir incluso para capacitar o habilitar a OCE de otro monto importante para poder capacitar a municipios donde no hay la posibilidad presupuestal porque otra gran carencia que OCE ha perdido es la posibilidad presupuestal porque la renovación de RDP es que antes era anual ahora es solamente como ustedes saben es el RDP se saca una vez ya no se renueva lo cual es bueno para proveer pero OCE también perdió presupuesto con eso entonces yo creo que hay formas creativas de regular que permitirían el reingreso a la actividad operativa comercial de muchas empresas y no necesariamente castigarlas reactivando y permitiendo con ingenio creo yo legislativo ahora por supuesto que la experiencia de haber estado en el legislativo como asesor 6, 7 años 5 años en un despacho presidencial viendo como funciona es lo que tal vez me puede permitir sugerir estas cosas para un debate no necesariamente significa que usted esté de acuerdo conmigo pero hay cosas que se pueden ir regulando mejorando se trata de proponer para debatir no que esté de acuerdo conmigo y por supuesto incluir todas estas figuras en la medida de lo posible porque tenemos que seguir subvencionando a un ejército de funcionarios para que no quieran asumir sus funciones algunos funcionarios cuestan al país 7 mil 8 mil 10 mil 15 mil soles y en el año nos cuesta mucho más para delegar a funcionarios que además operan con trabajadores peruanos porque es mentira que vienen del extranjero muchas veces y está bien dan trabajos a peruanos y en buena hora pero a los extranjeros se les paga que tiene que ver la OIM o el OEI o la UNICEF en grandes licitaciones que no tienen que ver con el objeto de su creación absolutamente nada licitando obra pública y en cuanto les pagamos y finalmente revisten de velo de supuesto no corrupción y muchos casos han habido casos de corrupción así que lo único que es disfrazar algo de lo que no es cierto yo creo que hay mucho por hacer esas son solamente algunas sugerencias muchas gracias muy bien algún comentario de los demás depositores por favor sí varios comentarios pero bueno como el tiempo es escaso suena la campanita suena la campanita entonces muy importante la acotación de César respecto de la posibilidad de sancionar al responsable directo de por ejemplo la presentación de un documento falso en una licitación no puede ser posible que un irresponsable traiga un documento falso presentan y sancionan al contratista y el irresponsable sigue sorprendiendo y al consorciado también que no tiene nada que ver en el asunto y el irresponsable sigue sorprendiendo y estafando a otros postores eso no puede ser entonces por eso es que el OCE en los tribunales tiene como 80% de casos de procedimientos sancionadores por documentación falsa entonces lo que hay que hacer es muy simple sancionar al profesional irresponsable que pretende sorprender a un contratista entonces si tú sancionas a él y lo inhabilitas a él y no al contratista o si quieres a él en adición al contratista desaparece y no vuelve a sorprender a nadie más entonces se acaba la carga procesal del tribunal se aligeran las cosas y solucionamos el problema y las contrataciones públicas pueden fluir mejor muchas gracias a ver otro creo nadie más muy bien creo que la última pregunta ¿quién era Karina? la pregunta es para el ingeniero Carlos López considerando los argumentos y respuestas anteriores de todos ustedes ¿cree usted que los cambios o aspectos sustanciales que se deben implementar para contar con una ley y su reglamento adecuado adecuado a la realidad actual deberían estar considerados en un proyecto ley o nuevo reglamento o simplemente bastaría con una modificación de la ley y su reglamento o podría considerarse que sería más conveniente plantear un reglamento independiente para obras y consultorías de obras y otros reglamentos para bienes servicios y suministros así mismo en esos cambios mejoras y o propuestas de modificaciones de la ley de contrataciones y su reglamento en materia de obras de darse ¿cree usted que debería contarse con la opinión técnica del colegio de ingenieros del Perú? tiene ocho minutos ingeniero vamos a contestar en orden inverso si es importante la opinión del colegio de ingenieros del Perú el asunto o el tema es ver cómo se puede eso canalizar porque dentro de los ingenieros no solo los presentes sino los ingenieros en general muchas veces las ocupaciones de ellos pueden ser incluso de intereses contrapuestos porque habrá ingenieros que son contratistas habrá ingenieros que son diseñadores habrá ingenieros que son supervisores etcétera otros que son funcionarios otros que son privados otros que son proveedores respecto de que un reglamento para cada cosa no, no estoy de acuerdo un reglamento unificado es correcto lo que si yo quisiera plantear una idea que va un poco más allá a mi juicio el problema no de la contratación pública sino del estado en que se encuentra la construcción infraestructura y todo lo demás no solo proviene de la ley de contratación del estado de su reglamento sino existe lo que yo denomino la escenografía legal alrededor de este cuerpo normativo y les pongo un ejemplo ¿creen ustedes que los accidentes de tránsito se solucionan solo modificando las velocidades de los vehículos que de dicho se de paso nadie cumple? también se necesita pistas también se necesita semáforos también se necesita señalización también se necesita una serie de otras cuestiones que son lo que llamo yo la escenografía alrededor de los reglamentos de tránsito entonces ¿a dónde estoy apuntando? hay los sistemas de administración de tesorería de presupuesto ¿no? sistema de abastecimientos todos los el mismo sistema de control todos los cuales sirven repito de escenografía a la ley de contrataciones y a la contratación pública en general muchos problemas muchos problemas de las obras no provienen ni de controversias contractuales ni de la ley de contrataciones ni del reglamento de la ley de contrataciones provienen de los sistemas administrativos de los sistemas de tesorería de los sistemas de presupuesto les pongo solamente un ejemplo yo estaba como adjudicador de una obra en que era de estas famosas transferencias del ministerio a una municipalidad y la obra ni siquiera era de la municipalidad sino era de una empresa prestadora de servicios pero como el ministerio firmó el convenio con el municipio el municipio contrataba pero una obra que no era de ellos sino que era de la empresa prestadora de servicios entonces los sistemas administrativos hacían de que el monto de dinero que el ministerio le transfería a este municipio era el único monto que le iba a transferir entonces ¿de dónde salía dinero para reajustes adicionales ampliaciones de plazo etcétera no había entonces llegó un momento en que se acabó la plata y entonces el contratista decía ¿por qué no me pagas? porque ya no tengo plata y ¿por qué no me apruebas los adicionales? o ¿por qué no me apruebas la ampliación de plazo? porque no voy a tener con qué pagarte contrato resuelto entonces ese contrato no se resolvió por una controversia contractual o por una deficiencia sino porque todo el marco normativo alrededor de él estaba en contra y a ese contrato en particular se le agregó una cuestión más que incluso yo la critiqué en alguna de las redes sociales la SUNAT embargó al contratista y al embargarle al contratista le embargó el íntegro de sus valorizaciones entonces la municipalidad que era su contratante el cheque ya no iba al contratista sino se iba a la SUNAT por el íntegro de la valorización o sea por costo directo por gastos generales por utilidad por intereses por reajustes evidentemente ese contrato se vino abajo porque con qué plata iba a ser el contratista la obra era pues esto la SUNAT contra el gobierno entonces en realidad estaba embargando la plata del propio gobierno porque los costos directos los gastos generales no son plata del contratista del contratista se da la utilidad y alguna parte de los gastos generales y nada más entonces existen una serie de estos sistemas que no están alineados y un caso palpable que lo he mencionado desde la Junta de Resolución de Disputas que tiene pues digamos muchas bondades pero choca todo el tiempo contra estos sistemas hay muchos contratos que obligatoriamente deberían tener y no tienen ¿por qué? porque no les han asignado presupuesto porque no lo establecieron en los en los en los montos presupuestales porque no saben cómo nombrar a los adjudicadores habrá que nombrarlos en el se hace habrá que colgar la contratación no se colgará habrá que hacer procesos de elección se tendrá que hacer una orden de servicio no no se hace orden de servicio se hace orden de compra y se y comienzan a girar yo fui testigo de una Junta que no se llegó a constituir porque dentro de la entidad discutían quién tendría que firmar el contrato tripartito con los adjudicadores si el director si el director de administración si el ministro si el viceministro y no se sabía cuando finalmente se pusieron de acuerdo el contrato ya había acabado y ya no se necesitaba ninguna Junta entonces esta escenografía a la cual le he hecho referencia es parte del problema nada vamos a ganar si solo nos centramos en los límites de velocidad y no nos fijamos que las pistas también hay que arreglarlas y que los semáforos también hay que arreglarlos y que los cruces hay que arreglarlos y que hay que poner la señalización adecuada la ley y el reglamento deben adecuarse como dijo Ricardo desregularizando menos menos normas pero si el acompañamiento de todos los demás sistemas es imprescindible porque sin eso no va a funcionar no va a funcionar cuando llega el momento de que hay que tomar una decisión al interior de una de una entidad el pobre funcionario que está a cargo de obras está desesperado porque el logístico el administrativo a ese no le interesa nada él tiene que ceñirse lo que dice su norma lo que dice su tuba lo que dice es un manual y si la obra se hace o no se hace no es su problema y entonces y es porque efectivamente no tiene suficientes armas ni suficientes elementos de decisión para poder acompañar a la contratación no hay que olvidarnos de ese aspecto para mí ese es un aspecto fundamental que no debe descuidarse yo quisiera comentar si me permiten efectivamente y algo que se ha dicho hace un rato de la contraloría yo creo que necesitamos una contraloría proactiva no una contraloría que busque perseguir a los funcionarios públicos los funcionarios públicos ahora actúan por temor hace un rato alguien decía no necesitamos funcionarios públicos temerosos pero también hay que ponerse en el lugar del funcionario público el funcionario público no toma decisiones ¿por qué no toma decisiones? porque si las toma le abren un proceso le abren un proceso de investigación después le hacen un juicio que demora como todos los juicios 10, 20 años y ya viejito tiene que ir hasta el poder judicial gastar toda su jubilación no disfrutar a sus nietos y al final lo declaran inocente y nadie lo rezarse de nada entonces se evita problemas y dice no 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 tomo ninguna decisión entonces lo que hay que hacer es tener una contraloría que acompañe el proceso que incentive que verifique que se hagan los gastos que se cumplen las cosas pero no que no se meta a pisarle los pies al especialista al diseñador que ha sido contratado específicamente para hacer eso entonces cada uno en su terreno y vamos a ir para un país mejor como alternativa aparte de lo que dice Ricardo ¿por qué no darle un bono de productividad al funcionario? si el empresario va a ir porque perdóname un momento va a ir malos empresarios que van a ir a tentar al funcionario el funcionario gana a veces seis mil siete mil soles que no es un mal sueldo por supuesto y asume la responsabilidad en un proceso de cien millones de soles entonces viene el empresario y le dice bueno señor necesito esta información y te ofrezco tanto entonces obviamente el hombre dice bueno yo subí esta responsabilidad y seguro habrán miembros de un comité que asumen ese ese descabellado reto y como se dice que obviamente se la juega entonces hagamos una cosa pues cuando hay un comité especial en procesos relevantes démosles un bono de productividad de 0.001% y se acabó el tema y en la propuesta se incluye ese bono entonces yo compenso el riesgo y se paga dentro de la propuesta y tengo esa alternativa entonces uno va a querer participar y va a hacer las cosas bien esa podría ser por ejemplo una propuesta la Contraloría supervisa que además eso se complemente y yo creo que por lo menos va a haber una reducción de riesgo de casos de corrupción y se van a hacer los procesos bien en la Contraloría cumple su rol el funcionario recibe su bono porque si lo hay pero si además el funcionario ni siquiera tiene un régimen laboral de incentivos que le proyecte una carrera de crecimiento oiga por lo menos si hace bien su trabajo hay que incentivarlo creo que no solamente se trata de arrinconar el funcionario sino también se trata de premiarlo cuando hace bien su trabajo muchas gracias muy bien gracias muchas gracias estos han sido las ocho preguntas llevadas respondidas y en la cual hay un consenso bastante interesante pero hay una pregunta que el comité ha querido formularlo como para que lo responda en dos minutos y bueno dentro de los cuatro exponentes salió sorteado el ingeniero Walter Vicente y bueno le preguntaremos una pregunta que agradeceríamos que nos pueda responder en dos minutos porque es una pregunta sencilla ingeniero Walter Vicente en virtud que la contratación de obras públicas bajo la ley de contrataciones del estado representa un gran presupuesto que dinamiza la economía del país considera usted que el ministerio de economía y finanzas debería conformar una comisión multidisciplinaria es decir profesionales de distintas especialidades que esté liderada por ingenieros colegiados que conocen la problemática de las obras públicas para analizar y proponer los cambios planteados en día de hoy bueno entre todo les comento que es la primera que ganó un sorteo muchas gracias de verdad yo creo que sí yo creo que sí y le digo por qué el MEF bueno el OCE que depende del MEF cada vez cada vez en sus opiniones de verdad deja deja bastante da bastante que pensar hace unos cuantos años atrás el el OCE emitió una opinión en la que se establecía que el calendario acelerado pasaba a ser el vigente a sustituir el vigente eso es contra todas las normas porque ninguna norma ha regulado eso regula todo lo contrario hay una opinión del OCE que señala que el calendario acelerado pasa a ser el vigente y con el cual se deben tramitar las futuras ampliaciones de plazo yo me pregunto cómo porque el calendario acelerado es una cosa y el programa la ruta crítica no está en el calendario está en el programa y que yo sepa no existe programa acelerado en el mismo reglamento se habla por si acaso ruta crítica del calendario por si acaso veanlo está entre el artículo 202 creo si no me equivoco se habla de ruta crítica del calendario en el actual reglamento por si acaso eso que evidencia desconocimiento total desconocimiento y creo que sí el colegio de ingenieros debería debería participar debería ser un poco más activo y debería liderar los cambios por lo menos por lo menos participar y proponerlos a través de profesionales del nivel del ingeniero ya mi amigo Carlos López Avilés que realmente han demostrado a través de su trayectoria fomentar no intereses personales ni intereses de ningún sector tanto público como privado sencillamente de que las obras se culminen con la calidad requerida y en los plazos establecidos muchas gracias muy bien muchas gracias a todos a continuación alguien va a aclarar yo una simplemente una cosita a ver que alguna vez la comenté también en público cuando yo empecé a trabajar en ingeniería en obras a fines de los años 70 yo tenía tres artículos en mi reglamento haz las obras a tiempo haz las bien y haz las en el costo no necesitaba doscientos artículos de un reglamento no necesitaba doscientos artículos de un reglamento y no solo eso Dios necesitó solo diez para dar sus mandamientos y hasta ahora siguen vigentes y tenemos reglamento de doscientos artículos que cambian y cambian y cambian permanentemente y no resuelven nada muy bien bueno antes de terminar eso me trae a colación una oportunidad cuando vino una comisión del Banco Mundial a asesorar al Ministerio de Economía y Finanzas en la redacción de una nueva ley y un nuevo reglamento y dijeron como observación que el reglamento tenía muchos artículos el reglamento de contratación del Estado y que debería ser un reglamento muy pequeño muy simple y todo dejar librado a las bases y a los términos de referencia de los efectivos contratos para que cada entidad vea lo conveniente entonces me entrevistaron y me dijeron ¿qué les parece esta idea? yo les dije claro eso sería lo ideal pero tengan la seguridad que si eso hacen cuando regresen ustedes nuevamente a ver cómo estamos ya no van a encontrar ni siquiera al país porque se lo van a ver levantado enterito ese es el riesgo entonces hay que evitar los riesgos no incurrir en la excesiva reglamentación que efectivamente no conduce a nada pero tampoco dejar todo librado al azar porque lamentablemente estamos en un mundo en el que en arca abierta el justo peca si pues pero funciona excelentemente para el mundo privado muy bien muchas gracias solamente para terminar ahí está la última algo muy simple tenemos nueve procedimientos de selección ¿qué diferencia hay entre licitación y concurso público? que uno compras bienes y contratas obras y el otro servicios todo el mundo habla de licitación pública ¿por qué no habla simplemente de licitación pública? antes eras consejo superior de contrataciones y adquisición del estado contrataciones del estado hasta en eso somos complicados simplemente se trata de ser pragmáticos pero teniendo en cuenta que lo que gastamos es dinero de todos entonces se trata de legislar siendo prácticos pero con el cuidado de que lo que gastamos es de los demás y creo que teniendo eso en cuenta la regulación legal se va a hacer más simple más sencilla pero buscando mecanismos y alternativas que nos permitan ejecutar más rápido y mejor pero teniendo en cuenta que tenemos que rendir cuentas muchas gracias buenas noches muy bien a continuación muchas gracias a continuación vamos a hacer las preguntas del público presente no sé si alguien a ver el ingeniero Oscar Vigo el micrófono para que este micrófono va a ser para que respondan acá a la mesa a ver alguna pregunta por favor alguien a ver hay una pregunta a quien va dirigido la pregunta por favor buenas noches con todos me presento mi nombre es Jean-Pierre Ñigo mi pregunta es sí general bueno soy recién egresado de la carrera de ingeniería civil y he escuchado bastante que han hablado sobre el tema de capacitaciones de impartir capacitaciones a profesionales desde mi punto de vista considero de que estas capacitaciones así como debería ser impartidas a los profesionales también debería empezar desde el desde la universidad misma conozco desde mi posición que muchas veces los profesionales que egresamos salimos sin un conocimiento suficiente de la ley de contrataciones y es ahí donde se inicia muchas veces la idea de modificar una ley o cambiar una ley sin ni siquiera haber empezado a conocerla a fondo actualmente vengo realizando una investigación sobre la ley de contrataciones y los contratos NEC y es una realidad bastante cruda por así decirlo toparme con la gran cantidad de proyectos que vienen siendo paralizados desde mi posición quisiera saber qué opinión les merece a ustedes impartir estos conocimientos desde una temprana etapa y adicionalmente qué opinión tienen sobre la inclusión de procesos colaborativos en el marco de la ley de contrataciones gracias ok alguien a ver el señor López si tienes toda la razón en el tema de la capacitación que se da en las universidades respecto a estos aspectos yo recuerdo hace muchos años yo propuse en la universidad donde yo estudié que se incorporara un curso de contrataciones del estado porque el ingeniero cuando sale a trabajar tiene que firmar un contrato con alguien y el mayor contratante es el estado por supuesto también puede ser privado pero y sin embargo no hubo éxito no se logró nunca y sin que quiera dar una justificación porque creo que no hay una justificación pero una explicación podría ser que con la volatilidad y el cambio frecuente de las leyes es muy probable que lo que estudiaste cuando estabas en tercero o cuarto año cuando salgas ya no exista muy bien alguna otra pregunta por favor para poder a ver hay una pregunta buenas noches yo quería preguntarles qué opinan de las obras por administración directa que eso debería desaparecer sí 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 complementando nomás lo que acaba de responder el ingeniero López Avilés sí definitivamente las obras por administración directa no están consideradas en la constitución en la constitución dicen que el estado ejecuta obras por contrata la administración directa las inventó en el primer gobierno el difunto presidente Alan García ¿no? y se ha mantenido se ha mantenido algunos gobiernos regionales y locales lo han mantenido y debo precisar que no tienen que no tienen una regulación cuando inició las leyes las obras por administración directa se regulaban por la resolución de control de la ley 196-88 que no decía absolutamente nada que era una una regulación cantinflas y hasta ahora algunas algunas algunos gobiernos locales generalmente la vienen implementando pero definitivamente tiene que ser erradicada además una obra de administración directa se supone que se hace con los recursos de la propia entidad ¿no? y qué entidad digamos una municipalidad tiene tractores mixers ingenieros obreros etcétera lo que se hace en buena cuenta es reemplazar un contrato una licitación por una multiplicidad de pequeños contratos porque tienen que ir a comprar una cosa y después tienen que ir a comprar la otra y tienen que contratar a uno y después tienen que contratar a otro y tienen que alquilar un camión y que tienen que alquilar por supuesto se demora más tiempo entonces se reemplaza un contrato por probablemente 100 o 120 contratos y órdenes de servicio y órdenes de compra no tiene ningún sentido ahora que el ingeniero Vicente comentaba lo que dice la constitución que el estado contrata obras por contrata ese mismo artículo tiene un segundo párrafo que dice contrata proyectos por concurso y esa es la diferencia entre concurso y licitación que se preguntaba César yo siempre decía a mis alumnos yo enseñó 15 años en la maestría de la Universidad Nacional de Ingeniería y le decía a mis alumnos ¿cuál es la diferencia entre concurso y licitación? en licitación se prioriza el precio en el concurso se priorizan los méritos la calidad ¿acaso han visto ustedes alguna vez una licitación literaria? no, no es verdad lo que hay son concursos literarios tampoco han visto licitaciones de belleza aunque ahora parece que los concursos de belleza también se ofertan ¿no? pero en fin la verdad es que se premia la calidad la belleza los méritos y no el precio cuando se trata de precio es licitación por eso contratas por licitación bienes contratas obras porque priorizas el precio y deberías contratar por concurso los estudios la supervisión porque deberías priorizar los méritos gracias a ver hay otra pregunta por favor muchas gracias buenas noches buenas noches a todos mi pregunta es ¿por qué cuando se hace la licitación de obras ¿por qué se tiene que afectar de un 90% o un 110% en el valor? ¿por qué no primar o qué mecanismos tendrían que hacer ustedes o plasmarlo o discutirlo? Hace entender que el presupuesto de obra ha sido pues elaborado no digamos con un precio real como para que esté bajándose al 90% o se estaría elevando hasta un 110% cuando un presupuesto debe plasmar la parte técnica en función a esa parte técnica que sea plasmada en el diseño debe representar un valor ¿cómo harían? ¿qué mecanismos que haría que hacer a la ley de contrataciones para que las obras sean en función a calidad y no en función a precio o sea mínimo ni máximo cómo se podría canalizar las obras en la ley de contratación del Estado o no se puede canalizar bajo esa ley de contratación del Estado las licitaciones que se convocan bajo convenios internacionales de préstamo llámese el Banco Mundial el BID el YICA KFBW etcétera es así como tú dices no hay una fórmula no hay límite máximo ni mínimo pero si hay un proceso de evaluación de las ofertas técnicas muy riguroso hay que estar seguros que esa oferta técnica va a ser suficiente para lograr la calidad esperada entonces el nivel de exigencia a la evaluación de la propuesta es muy alto para poder incluso desechar la más baja ¿no? y no necesariamente irse por la más baja entonces hay que pasar efectivamente por la parte técnica además recuerden que cuando se hace la evaluación técnica en realidad quien se está evaluando es al postor más que a la oferta misma ¿no? se está evaluando al postor y luego se hace una evaluación de las propuestas económicas pero con la posibilidad incluso de desecharlas o si son muy altas de negociarlas entonces si se puede porque en el Perú todos los contratos que se hacen con financiamiento de convenios internacionales son así yo quisiera agregar a ese respecto que el hecho de desechar ofertas se llama desechar la oferta ruinosa así se considera en la doctrina internacional y eso se trató de incorporar en la ley de contratación del estado y en el reglamento y se incorporó pero se incorporó mal ¿saben por qué? porque dice la norma oye la entidad puede rechazar algunas ofertas que considera que son insuficientes para lograr el objeto del contrato pero a condición de darle al postor la posibilidad de sustentar sus precios entonces el postor se pone como gato panza arriba para justificar los precios y no hay funcionario capaz de desechar esa oferta porque sabe que va a venir alguien después a decirle oye porque desechaste esa oferta seguro estás coludido con el otro entonces es un saludo a la bandera esa figura del rechazo de ofertas lo que tiene que hacerse es permitir al funcionario que rechace ofertas manifiestamente insuficientes para el logro del objeto del contrato sin expresión de causa entonces frito frito pescadito buenas noches los pastores y se acabó el asunto y estás afuera por presentar querer sorprender con un precio manifiestamente insuficiente porque si encima los presupuestos son insuficientes como dice usted como es posible que se les presenten al 90% entonces saludo a la bandera la otra vez un periodista renombrado decía la prueba de la colusión es que todos se presentan al 90% entonces que ignorancia pues se presentan al 90% para no regalar puntos en la calificación económica porque le dan mayor puntaje al que se presenta con menos oferta ¿y quién paga ese porcentaje que el contratista se baja para ganar? todos ¿quién lo paga? todos lo paga la señora que le da pensión a los obreros le paga la señora de la ferretería a la que le dejan las deudas le pagan el señor del hostal al que nunca le terminan de pagar sus últimas facturas le pagan al proveedor de equipo al que no le reconocen los costos esos son los que pagan el dinero que se ahorra el estado por contratar muy bajo alguien tiene que pagarlo y lamentablemente los pagan los que menos favorecidos están y lo peor de todo es que terminas poniendo a los profesionales menos aptos para el desarrollo de ese servicio porque como vas a tienes que pagar 90% no pones al profesional al A pones al B al C o al D porque llega a los 90% entonces ¿por qué privarle al estado volvemos al primer punto que en mi primera intervención ¿por qué privarle al estado de la participación de los mejores profesionales? al contrario hay que priorizar que el estado tenga los mejores profesionales eso es lo que hay que apuntar bueno hay que cambiar eso bueno ni siquiera la ley el reglamento hay que cambiar esas cosas por eso fíjese usted en el reglamento general de las actividades de consultoría REGAC que yo tuve la suerte de revisar en el año 1987 ahí se seleccionaba por méritos ni siquiera se le calificaba se abría la propuesta económica solo se le abría la oferta económica al que había ganado o sea se ganaba por calidad por méritos y había un ganador y teníamos mejores obras mejores estudios y mejores proyectos que ahora muy bien agradeciendo a los cuatro excelentes expositores ya las preguntas que hemos visto del facebook todas hay comentarios no hay muchas o sea no hay preguntas así específicas a un tema que puedan responder todos son comentarios como estando de acuerdo con lo vertido por cada uno de los expositores algunas cosas que ya se comentó acá en el día de hoy y bueno esto va a estar grabado para que puedan ver esos comentarios a los expositores que les puedan servir para retroalimentar lo que ellos han expuesto y que justamente el comité de nosotros que estamos acá vamos a elaborar el informe correspondiente conclusivo de esta mesa redonda la verdad muy productivo y entonces a continuación vamos a poner terminar con con 30 segundos por favor de despedida de cada uno de ustedes para poder hacer la entrega de los certificados le agradecería 30 30 segundos bueno muchas gracias primero al colegio de ingenieros al público en general en resumen unificar la norma recoger las modalidades y prácticas recientes y por supuesto seguir confiando en las posibilidades que tiene el país mucho por hacer mucho por simplificar mucho por agilizar y sobre todo muchas oportunidades que tiene el país de poder ir avanzando en propositivo y por supuesto siempre pensando que las cosas se pueden hacer bien muchas gracias muy buenas noches muy amables muchas gracias por la invitación mi mejor recomendación es procurar crear menos normas menos leyes menos trabas la solución está en destrabar las cosas avanzar cumplir lo que tenemos que cumplir mejorar las normas no es malo modificar las leyes los reglamentos que ya tenemos hay que modificarlos pero para perfeccionarlos recoger las experiencias de la aplicación práctica para mejorarlos ese es el objetivo y tratar de seguir adelante priorizar la gestión muchas gracias yo hago un llamado o una invitación a los profesionales de la ingeniería ya que estamos en el colegio de ingenieros yo también soy ingeniero no nos pongamos de costado no nos pongamos a un ladito esperando que alguien más resuelva las cosas el tema de la obra en general es un tema de ingeniería el contrato es otra cosa pero la obra en sí misma es un tema de ingeniería y fíjese en el mundo actualmente las modelos contractuales más importantes como son FIDIC y NEC son producidos por ingenieros no son producidos por abogados los que los han redactado son ingenieros no son abogados por algo será felicitar al colegio de ingenieros por el evento mis conclusiones ya las había manifestado mis intervenciones uno bajarle excesiva excesivos requisitos y formalidades al reglamento dos disminuir los montos de las penalidades porque realmente es como dijo el doctor Ricardo Gandolfo es confiscatorio es disuasivo de verdad felicito a los empresarios que todavía creen en la reactivación económica del país muchas gracias muy bien vamos con este micrófono que están las pilas cargadas porque el otro se va bueno a continuación vamos a la ingeniera Karina tiene un aviso previo por favor bueno hemos hablado sobre la ley de contrataciones y también sobre los contratos NEC FIDI y el capítulo de ingeniería civil va a realizar un curso de especialización sobre administración de contratos NEC FIDI OXI APP este curso tendrá 18 horas lectivas los días serán 4, 6, 11, 13, 18 y 20 de octubre de 6 a 9 de la noche a cargo del ingeniero Edison Mato Leiva están todos invitados pueden ya inscribirse gracias muchas gracias Karina a continuación vamos a entregar el certificado a los expositores vamos el primer certificado y agradeciendo la presencia y participación del doctor Ricardo Gandolfo la ingeniera Karina Canales va a hacer la entrega por favor aplauso para el doctor Ricardo Gandolfo por su participación se le agradece buenos aportes buenas aclaraciones muy bien ahí está la foto de rigor muy bien gracias a continuación el ingeniero Oscar Vigo miembro también del comité de ley de contrataciones le dará entrega del diploma al doctor César Candela por favor al doctor César Candela muy agradecido por su presencia por favor la foto de rigor muy bien muchas gracias ok muy bien a continuación la ingeniera Imelda Rojas hará entrega del diploma del certificado al ingeniero Walter Vicente ingeniero Walter Vicente ahí está la ingeniera Imelda Rojas también miembro del comité de ley de contrataciones a ver muchas gracias la participación a ver la foto allá las cámaras muchas gracias ingeniero Vicente a continuación el ingeniero Cristian Reyes también miembro del comité de contrataciones hará entrega del diploma al ingeniero Carlos López a quien se le agradece también por su participación aportes importantes el día de hoy la foto muy bien señores y señores a todos muy agradecidos a todos ustedes los presentes a todo el público que nos ven por el Facebook a todas las instituciones públicas y privadas que también nos están viendo este evento hemos hecho partícipe a todos los ministerios todos los ministerios del estado a todas las entidades públicas descentralizadas también empresas públicas y privadas para que puedan estar presentes el día de hoy sea presencial o virtual y creo que es el momento de hacer cambios mejoras en esta nueva ley de contrataciones es necesario una mejora sustancial esperemos que el estado haya tomado nota en este tema y pueda esta oportunidad ser el impulso que necesita el país es hora de cambiar de mejorar y eso es lo que hemos logrado el día de hoy por lo menos es un punto de partida y esperemos que continúen las autoridades competentes en esta gran tarea a continuación señores el Coffee Brick está esperando en estos momentos a Aforita muchas gracias muchas gracias con todos gracias 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 gracias